Buenas tardes a todos, damos la bienvenida a la sesión del comité 11 de aprobación y autorización de MVZ, de aquí de CONASA, en lo que vamos a estar checando unos puntos de interés para el gremio veterinario. Yo soy el médico José Alfredo Abarca, el moderador, parte también del coordinador MVZ Enrique Ruiz Manrique, que también va a tener una participación importante en este evento, y también van a estar como relatores el doctor Rogelio Rodríguez y el doctor Diódoro Batalla. Es importante también comentarles que este trabajo que se está haciendo en el año, se estuvo haciendo en este año, va a ser la punta de lanza para que todos los médicos que van a tener sus autorizaciones, y van a, en este caso de industriales y comerciales, que vamos a tocar el tema, deben de checarlo porque vienen cosas muy buenas. Vamos a darle la bienvenida al doctor Enrique Ruiz Manrique, médico veterinario zootecnista, egresado de la UNAM, de FESCOVTICLAN, miembro activo del comité 11 de CONASA desde el 2013, con experiencia en unidades de verificaciones en materia de sanidad animal, colaborador y asesor de organismos de certificación en buenas prácticas pecuarias, en establecimientos para compañía, así como requisitos de certificación en bienestar animal, conservación, investigación, educación. Es un profesionista independiente, prestando servicios como médico responsable autorizado en establecimientos comerciales industriales, y tercero especialista en movilización animal. Cuenta con las autorizaciones vigentes del SENA-SICA, y le damos la bienvenida al doctor Enrique, nos va a dar el tema de introducción de esta sesión. Doctor Enrique, le cedo la palabra. Gracias doctor Alfredo, buenas tardes a todos allá quienes se encuentran presencial desde la capital de Chihuahua, un saludo para todos. El comité 11, trabajamos en buscar mejorar la regulación, sobre todo en temas de los organismos de coadyuvancia, en particular quienes cumplen la figura como médicos responsables ante el SENA-SICA, y bueno, para ello, dando atención a que, como ustedes saben, normalmente la mayoría de las funciones de dichas coadyuvancias, los médicos responsables, se encuentran descritas en su mayoría en la normatividad oficial que aplica para las diferentes áreas. Pero, en particular, notamos que el área que estuvimos trabajando este año, el área de industriales y comerciales, pues es la que tiene menos descrito dentro de la normatividad aplicable a este tipo de establecimientos, cuáles serán las actividades que tendrá que desarrollar el médico responsable autorizado. Por ende, es que nos dimos a la tarea, la labor de desarrollar estas bases de un manual de actividades y de operación de las funciones que se deben desarrollar cuando se prestan los servicios de esta figura de coadyuvancia, como es la de médico responsable autorizado, ya sea en establecimientos industriales o comerciales. Retomando, les mencionaba que, bueno, se trabajó sobre ese proyecto de manual de operaciones en el cual se busca describir las actividades básicas que debe desarrollar el médico responsable autorizado, ya sea en establecimientos industriales y comerciales, con miras a que la autoridad lo tome en cuenta para que de esa manera pueda establecer documentos como este, en el cual se describan, repito, de mejor manera las funciones y actividades que desarrollará esta figura de coadyuvancia y de esa manera también se mejore la interacción tanto entre la autoridad del SENACICA y quienes desempeñan esta función, ¿no? Para que por ambas partes se pueda cumplir de mejor manera esos requisitos que tiene el SENACICA de contar con este apoyo, porque recordemos que la figura de coadyuvancia de médicos responsables es de suma importancia, sobre todo en estos últimos años, para apoyar al SENACICA a estar revisando que los establecimientos, bueno, den cumplimiento a la normatividad oficial que les aplica por el tipo de actividad que desarrollan y repito, a través de documentos como este que estamos proponiendo buscamos que se mejore... Doctor Enrique, perdón la interrupción, perdón la interrupción, pero ya puede compartir la pantalla, me parece que ya está habilitado. Les mencionaba, entonces, eso es lo que buscamos como Comité 11 al proponer este proyecto de manual. En particular, ahorita mi participación será principalmente en dar una pequeña introducción, sobre todo al respecto de lo que es un poquito datos históricos de cómo fue avanzando la parte de la figura de coadyuvancia a través de los años, hasta llegar a lo que tenemos actualmente en la figura de médico veterinario responsable autorizado, ya sea en establecimientos industriales o comerciales. Y bueno, de manera inicial, precisamente, tenemos que... Se dieron primeramente a través de lo que fue la ley de sanidad fitopecuaria de los Estados Unidos mexicanos, que, digamos que de manera un poquito muy general, solo contemplaba lo que era la autorización, desde el punto de vista legal, de esas figuras, mediante el demostrar que se contaba con el título profesional de las profesiones que requería, a final de cuentas, en ese entonces, la autoridad para cumplir con esas figuras de coadyuvancia. Y las funciones que se contemplaban a través de esta ley eran principalmente el expedir certificados para campañas sanitarias, obviamente, al ser la ley fitopecuaria, bueno, era tanto para campañas sosanitarias como campañas fitosanitarias. También, en esta ley se contemplaba incluso que esa autorización se permitía, en el caso de médicos, para prescribir el uso de sustancias tóxicas y que se denominaban también peligrosas para su uso en animales. Y se contemplaba también una pequeña figura de responsable del funcionamiento de establecimientos, aunque igual en esos tiempos tampoco estaba tan bien descrito las actividades que desarrollarían esas figuras de coadyuvancia. Posteriormente, tuvimos ya encaminado a establecer, ya un poco más la figura en el lado de la sanidad animal. Bueno, tuvimos lo que fue la publicación entonces de la Ley Federal de Sanidad Animal del fecha de 18 de junio de 1993, que en esta sí ya se contemplaba a través de su título tercero y su capítulo primero, bueno, la aprobación por materias específicas. Pero, bueno, hacer punto, remarcar que en ese entonces se mencionaba como una aprobación y se les otorgaba a médicos veterinarios para prestar principalmente servicios como coadyuvantes a la que se llama de la Secretaría y se mencionaba principalmente que las funciones serían de asistencia técnica y capacitación sosanitaria en las diversas actividades en que otorgaba la aprobación el SENA-SIC, que también ya contemplaba, bueno, la aprobación en los establecimientos, incluso muchos de los colegas que ya tienen tiempo en esta área de la coadyuvancia, en cumplir funciones como médicos responsables en diversas áreas, no solo en el área de establecimientos, industriales y comerciales, les tocó en su momento cuando estuvo vigente esta primera ley federal de sanidad animal precisamente tener la aprobación en alguna de las áreas de coadyuvancia. Posteriormente se sumó a lo que ya establecía esta primera ley federal de sanidad animal, lo que fue la NOM 018 SO de 1994, que nos hablaba precisamente de la figura de médicos veterinarios como unidades de verificación. Entonces aquí principalmente esta norma, bueno, establecía precisamente esos requisitos y los procedimientos que debían de cumplir los médicos veterinarios para obtener en ese caso todavía también una aprobación, pero era principalmente como unidad de verificación, esto es para realizar actividades de evaluación de la conformidad, pero sí se contemplaba ya el tener esa actividad en establecimientos industriales y comerciales. Posteriormente, todavía estuvo también un pequeño cambio en la denominación de la figura a través de una publicación que realizó la autoridad, la secretaría, en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de mayo del 99, y en esta publicó lo que serían los criterios de interpretación de diversas normas que eran relativas a la aplicación de los médicos, la aprobación de los médicos detenidos responsables autorizados que cumplirían funciones de coadyuvancia. Y principalmente estos criterios hacían mención a que la figura de médico veterinario responsable aprobado, perdón, médico veterinario aprobado, cambiaría por el término más adecuado en ese entonces de médico veterinario responsable aprobado. Entonces, ahí el primer paso que se dio ya en este caso fue denominarse ya como médico veterinario responsable, todavía se contemplaba en ese tiempo que el reconocimiento que otorgaba la autoridad era una aprobación. Posteriormente, viene entonces sí también una modificación a la primer ley feral de sanidad animal que se llevó a cabo, se publicó el 12 de junio del año 2000 en el Diario Oficial de la Operación y que ya por primera vez incorporaba el término de autorización y que dentro de la definición que mencionaba esta modificación de la ley feral de sanidad animal, pues incluía, se mencionaba que esa autorización se otorgaba la posibilidad de realizar una actividad específica que era competencia de la secretaría. Pero no tardó afortunadamente mucho tiempo para que se emitiera la nueva versión de la ley feral de sanidad animal, la actual ley que nos aplica y que, recordemos, fue publicada el 25 de julio del 2007, que ya tiene mayor mención al respecto de la autorización desde sus definiciones contempla esta función y de manera un poco ya todavía más específica, bueno, recordemos, incluso desde el artículo 6 de la ley con las atribuciones de la secretaría, hay varias fracciones de este artículo que contemplan precisamente esa atribución que tiene la secretaría y que ejerce a través del Senacica de autorizar a las figuras de coadyuvancia. ya más adelante dentro del contenido de la ley, lo que es el título noveno en su capítulo tercero, el artículo 144, su fracción tercera, precisamente señala esa ya potestad de la autoridad donde nos dice que la secretaría podrá autorizar a personas físicas para desempeñarse como profesionales autorizados y, bueno, dentro de esa mención de profesionales autorizados, recordemos que se incluyen precisamente a los médicos responsables autorizados. Y también punto importante es que ya dentro de la misma ley se contemplan ya responsabilidades que deberán atender esas figuras de coadyuvancia y es en el artículo 150 de la ley que precisamente nos menciona estas responsabilidades que deben de cumplir quienes buscan obtener la figura de coadyuvancia en el particular en estos momentos mencionándonos sobre todo a la figura del médico responsable autorizado. Y precisamente tenemos también la el reglamento de la ley federal de San Animal que este ya posterior a la publicación de la nueva versión de la ley federal de San Animal fue publicado el 25 de mayo de 2012 y obviamente complementó lo que ya nos indicaba la ley federal de San Animal y en este caso igualmente dentro de lo que es el título noveno pero en su capítulo cuarto del reglamento ya específicamente el artículo 311 en su fracción primera menciona que precisamente la secretaría autorizará dentro de estas figuras bueno la de médico veterinario responsable autorizado y que se especifica que será para prestar servicios de responsiva y obviamente también dependiendo del área de autorización del médico responsable en algunos casos también la emisión de documentos también el artículo 312 en su fracción segunda dice que se autorizará a médicos veterinarios responsables autorizados precisamente ahí sí ya se menciona el área de establecimientos industriales y comercial también nos dice el artículo 313 que bueno este establecerá los requisitos que deben cumplir aquellos profesionistas que busquen solicitar y obtener del senacica bueno el reconocimiento como una figura de coadyuvancia a través de la autorización y precisamente también nos dice punto importante del reglamento es que establece ya también de manera correcta la vigencia de la autorización que nos dice que será por dos años recordemos también que cuando en tiempos anteriores cuando se otorgaban las aprobaciones sobre todo para médicos responsables en establecimientos bueno muchas veces estas aprobaciones no tenían vigencia mientras el médico se mantuviera teniendo actividades en ese mismo establecimiento incluso las constancias de aprobación tenían el dato preciso del establecimiento en el cual se prestarían esos servicios de coadyuvancia pero repito con los cambios correctos que ha realizado la autoridad ya en el reglamento de la ley federal de San Neymar si estipula cuál es la vigencia de esas autorizaciones que nos estará otorgando el senacica también dentro del título sexto y en su capítulo cuarto del reglamento para complementar lo que se menciona en el artículo 50 de la ley federal de San Neymar bueno el artículo 243 del reglamento menciona las obligaciones que debe de atender también la figura de médico responsable autorizado y con ello bueno sientan las bases de lo que se debe atender cuando se cumple con esta figura de cuatrumancia pero como les mencionábamos realmente sentimos y al analizar la documentación oficial la normatividad que regula los establecimientos industriales y comerciales bueno es que nos damos cuenta que realmente está muy vago a la mejor la descripción de actividades y funciones de la figura del médico responsable autorizado en los establecimientos industriales y comerciales y es por eso que nos damos a la tarea de conformar esta primera versión del manual de operaciones precisamente donde se escriban las actividades de esta figura de cuatrumancia y bueno también hacer mención que precisamente para poder este realizar esta primera versión del manual bueno tomamos en cuenta las siguientes consideraciones para la emisión del mismo una precisamente cuál es la necesidad qué necesidad se tenía y obviamente era eso la necesidad de tener un documento expedido por la autoridad que describa de mejor manera las funciones y actividades del médico responsable autorizado la intención primeramente es que quien vaya a cumplir con esa figura de cuatrumancia tenga un mejor respaldo de cómo hacer su trabajo y el objetivo obviamente de cumplir este manual es precisamente también que esa labor de cuatrumancia se haga de mejor manera y por ende le sea más útil a la autoridad en este caso al Senacica y obviamente sabemos que en cuanto a la política institucional pues lo que busca Senacica es mejorar la aplicación de la regulación de los establecimientos y productos en este caso para uso o consumo animal apoyado siempre en la figura de cuatrumancia también tomamos en cuenta para la renovación de este manual que obviamente un manual está claramente mencionado en la ley federal de sanidad animal que es un acto administrativo y por ende bueno se debe atender precisamente a la calidad regulatoria y al emitir el manual bueno siempre se buscará estandarizar el marco jurídico de esta manera sobre todo estandarizar a final de cuentas las funciones de quienes se desempeñan como médicos responsables autorizados y sobre todo dando claridad a esa actividad y la certeza de que quien desempeñe esa responsiva pues lo hará de la misma manera en la mayoría de los casos que el resto de los que cumplen con esa figura de cuatrumancia y bueno finalmente también tenemos que antes de emitir el manual obviamente siempre se verá buscar que se atienda precisamente a la pregunta de cuál es el propósito de emitirlo que eso lo tenemos claro en el comité que es la necesidad de que se cuente con mayor información al respecto de las actividades que debe desempeñar el médico responsable autorizado en establecimientos industriales y comerciales con ese objetivo de que sobre todo la autoridad tenga claro cuáles son las actividades también de esa figura de cuatrumancia y pueda también de esa manera supervisarlo de mejor manera y también poder solicitarle de mejor manera el que cumpla con esas actividades y le sean de utilidad cien por ciento a la autoridad en este caso al Senacica y también obviamente punto medular que la existencia del manual bueno de pie a que existan documentos normativos que regulen de mejor manera la actividad y función del médico que tenga responsable autorizado en establecimientos industriales y comerciales hasta aquí esta parte introductoria repito que analizamos en el comité 11 sobre todo repito para mejorar a final de cuentas la actividad de esta figura en particular de cuatrumancia que es el médico responsable de establecimientos industriales y comerciales para que quienes ya cumplen con la función precisamente puedan hacerlo todavía de mejor manera puedan subsanar a lo mejor esas áreas de oportunidad que llegamos a tener repito sobre todo por ese vacío que luego llega a haber de descripción de las funciones y actividades que no se encuentran totalmente mencionadas en la normatividad oficial y que a través de este tipo de documentos se tenga más claridad y también para quienes por primera vez van a autorizarse y ser figura de cuatrumancia en estas áreas pues precisamente que cumplan desde un inicio de mejor manera y tengan claro cuál es la necesidad que tiene sobre todo el CENACICA de las actividades de esta figura de cuatrumancia bueno muchas gracias médicos damos entonces entrada también a nuestra siguiente plática le doy la palabra al médico Alfredo Abarca muchas gracias agradecemos como siempre tu valiosa participación y es importante este remembranza que hiciste de las figuras de autorización y porque estamos tomando este tema en siguiente nuestro siguiente ponente es la doctora Ana Berta Santos Vargas es egresada de la UNAM la doctora ha tenido más de 20 años de experiencia en lo que es comerciales industriales en lo de importado de productos químicos farmacéuticos y biológicos y clínicas y hospitales también tiene su formación académica también y diplomados en regulación en diplomado en evaluación de impacto regulatorio así como también ha sido ponente en diferentes colegios de los estados y también ha estado participando con la academia también participación con la cámara de la industria y lo más importante es socio activo del comité 11 de de CONASA en la cual de su experiencia también estamos participando para poder sacar estos manuales como bien bien es dicho este manual sirve como guía para las demás autorizaciones que van a que vamos a sacar ahorita estamos trabajando en este manual como les comentaba este manual es lo que se estuvo trabajando este año pero todavía nos falta afinar algunos temas doctora nos va a dar el manual de operación de establecimientos industriales y comerciales la parte 1 le cedo la el micrófono gracias 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 buenas tardes bueno me tocó este el hablar del documento en sí y este si podemos avanzar con la primera ya el doctor enrique les hace ver lo que es el marco regulatorio pero para analizar las actividades nos costó un poquito de trabajo porque si pasamos a la siguiente vemos que la actividad en esta área son muy variadas de qué depende cómo podemos decirle qué hacer exactamente a un médico y que le sirva este manual cuando vemos si podemos ponerla la siguiente que va a depender del tipo de establecimiento y del tipo de productos y del tipo de actividad yo puedo tener un establecimiento que elabora pero que elabora farmacéuticos o biológicos o alimenticios o otros entonces en este en este análisis que hicimos esta presentación la hicimos hace creo que dos años cuando estábamos también en el análisis de actividades y veíamos que si combinamos un tipo de actividad un tipo de producto con un tipo de actividad esta puede haber sido importada elaborada comercializada distribuida y ese establecimiento puede hacer esas cuatro actividades o puede hacer una sola después tenemos que debe declarar esas actividades el establecimiento debe tratar de declarar todas aquellas que lleva para que para no tener mayor carga regulatoria de la que le aplique ni menos para no estar cubierto y después tenemos en el círculo morado tenemos las actividades que declara entonces puede ser elaboración comercialización importación exportación en el círculo en el círculo gris vemos combinadas dos aspectos que es prácticamente lo que el médico responsable va a trabajar y es su herramienta de trabajo sobre las normas aplicables la normatividad aplicable que va a ser distinta dependiendo de cada rebanadita que tomemos porque es un caso y en el otro del lado derecho tenemos las vamos a ver las disposiciones aplicables que son lo que muchos les llaman trámites que son disposiciones a cumplir y casi siempre están relacionadas con algún documento para empezar el aviso de funcionamiento pasamos a la siguiente aquí le puedo voy para el otro entonces nos costó trabajo también el índice y por eso es que el doctor Enrique menciona nos fuimos a ver qué debe llevar un manual qué recomienda la guía de emisión de documentos que sacó la Secretaría de Economía hace ya años y vimos que tenía que tener puntos específicos estos pudieran variar dependiendo el tema a tratar y empezamos con una introducción perdón con un objetivo el fundamento legal aquí incluimos la normatividad vigente y una información legal que es aquel marco que sirve al médico responsable o sea nos dimos a la tarea de buscar todos los artículos que se refieran a su actividad a su respaldo a su sanción y a la emisión de su autorización y la normatividad vigente que debe conocer y manejar después metimos un capítulo de definiciones que está incompleto la verdad ustedes lo van a ver y cuál es el ámbito de aplicación exclusivo para industriales y comerciales las responsabilidades y obligaciones que esas sí están muy claras tanto en la ley como en el reglamento las responsabilidades están en la ley y las obligaciones están en el reglamento y vamos a pasar a la que metimos aquí el código de ética ¿por qué? porque somos médicos veterinarios son tecnistas para empezar entonces traemos ya una carga ética y esto esperamos que se refleje que no seamos acusados de que hacemos nuestras actividades sin esa ética vamos a pasar aquí describimos algo que no está precisamente descrito como un capítulo ni en ley ni en reglamento son las funciones y nos basamos prácticamente en los términos que utiliza la ley que es asesoría y capacitación y también servicios de responsiva o sea al dar servicios de responsiva lo que vamos a hacer es dar asesoría y capacitación tratamos de describir algunas actividades relacionadas siempre con el tipo de establecimiento porque no hay otra forma o sea no hay unas actividades generales y nos abocamos a que existen elaboradores maquiladores y elaboradores alternos en general importadoras y distribuidoras en establecimientos comerciales los exportadores no los pusimos como tal porque esa actividad la pueden hacer tanto elaboradores como comercializadores y tenemos también las plantas de rendimiento que no es fácil trabajarlas no hay muchos médicos son médicos muy valientes porque hay el riesgo so sanitario es tremendo la supervisión de la secretaría también y son necesarias y se regulan plantas de rendimiento pero también aquellos establecimientos que comercializan harinas cebos y grasas y por supuesto hacemos una propuesta de un formato de informe que está establecido en la ley debemos dar un informe de actividades vamos y aquí quisimos mediante diagramas hacer lo que es para un establecimiento el seguimiento de todos los temas de la normatividad que les aplica a la vez que hacemos una visita podemos hacer un análisis de situación hacer recomendaciones al establecimiento que es en términos generales como lo hacemos si bien a lo largo del tiempo la misma figura de coadyuvancia que fue aprobada acreditada certificada que hacía ambas actividades hacía responsiva y hacía verificación porque el marco legal no era claro a partir de nuestra ley del 2007 ya se divide bastante entonces aquí nosotros entonces que hacemos recomendaciones y también dejamos un capítulo un punto para perdón para recomendaciones que fuimos sumando a la hora del análisis de que pueden ser recomendaciones que no están en el marco legal pero que son necesarias para nuestra actividad y que quisimos incluirlas bueno en la introducción mucho de esto ya lo vimos lo mencionó el doctor Enrique Ruiz de que se trata de que se emita un manual para dar a conocer de manera general actividades que pueden llevar a cabo los médicos y que les sirva para proporcionar servicios para asesoría que sirva para orientar y garantizar el cumplimiento en los establecimientos a los que se presten servicios y que establecimientos bueno los que llevan a cabo elaboración formulación almacenamiento comercialización importación de productos para uso consumo animal esto de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales aplicables y por supuesto con el fin de reducir riesgos de contaminación nos decía algún médico que tiene que ver el riesgo de contaminación con nuestra actividad cada cosa que se cuida en un establecimiento tiene que ver con evitar los riesgos de contaminación desde el control de calidad hasta el acondicionamiento hasta la distribución y pues queremos que esto sirva para instruir a los médicos que lo tomen como un material que les sirva para conocer todas estas disposiciones y que les quede claro que debe seguir esos pasos de conocer la normatividad que le aplica en su caso específico también la de que el médico responsable cuente con la información suficiente sobre el marco legal que le aplica podría ser cuándo me pueden sancionar cuándo no puedo presentarme a mi autorización si fui sancionado y el fundamento legal es el mismo que ya vimos con el doctor Enrique de aquí le agregué la nueva ley de infraestructura de la calidad la ley de procedimiento administrativo que aunque no nos la preguntan en el examen está vigente para todas las disposiciones a cumplir tanto por parte del establecimiento como parte de los médicos y las fracciones a que hace mención a las que hizo mención el doctor Enrique que son desde la fracción 6 que habla de las atribuciones de la secretaría hasta todos los los artículos que tienen que ver con la actividad del médico las del reglamento podríamos decir que son las más importantes las del reglamento traen ya más definido todo esto de la vigencia de cómo trabajar con los establecimientos y como ven no son muchas ay no me hace caso a ver me regreso aquí de las las normas bueno no las vamos a describir ya tenemos la actualización de una que es la norma 60 pero básicamente son las normas oficiales que competen a establecimientos industriales y comerciales y los acuerdos aquí tenemos muchos acuerdos de productos exentos y por supuesto la de sustancias prohibidas la de influenza vial pusimos la del acuerdo del sistema nacional de vigilancia epidemiológica van a ver después por qué cualquier médico veterinario incluso el que no esté autorizado tenemos obligación con este acuerdo y debemos saberlo si la secretaría tuviera alguna emergencia seríamos llamados a participar y por supuesto la última que es el acuerdo de la RAM el acuerdo para la estrategia de resistencia contra la más bien de estrategia contra la resistencia antimicrobiana que todavía hay mucho por hacer con esta con este acuerdo pero que ya la secretaría ha establecido directrices claras que no están este digo no es fácil ubicar lo tenemos en la guía del buen uso de medicamentos lo tenemos en las guías de requisitos de productos que ya establecen restricciones y prohibiciones y a veces no es fácil que lo conozcamos o sea si nos piden un registro de este tipo de productos antimicrobianos debemos tener claro cuáles son esas restricciones y prohibiciones y derivan de esta estrategia aún antes de que saliera el acuerdo aquí está información que está publicada en la página o que fue publicada en algún momento en la página del Cenasica que la página del Cenasica viene siendo una herramienta también todos los documentos que ahí se presentan nos pueden servir como una un fundamento que presentara al establecimiento y convencerle siempre de que es algo que se está manejando es un criterio que está manejando la autoridad por supuesto los manuales de buenas prácticas que yo siempre comento que no es un documento que nos aplica precisamente porque son conocimientos que manejan de calidad el sistema de gestión de calidad y lo manejan muy bien los químicos no los médicos veterinarios excepto en biológicos sin embargo son preguntas de examen para este manual y si nos es de mucha autoridad conocer qué es lo que el establecimiento tendrá que presentar para lograr su certificación entonces nuestra coadyuvancia ahí es de orientar de conocer qué partes contiene qué documentos tienen que presentar qué vigencias y qué incluso flexibilidad hay con algunos programas que exige el manual pero que la autoridad ha establecido como criterio de tener un poquito su exigencia entonces hay mucho trabajo aquí que hacer y que sí debemos conocerlos todos estos documentos por supuesto en la normateca institucional del senacica encontramos versiones en pdf encontramos versiones en word que luego podemos transcribir en un correo para el establecimiento y poderle dar ese fundamento ya pensando cuál es la información legal de nuestra figura pues nos ubicamos en estas preguntas hay que tener claro dónde ejercemos que el médico responsable es un requisito indispensable que siempre debemos manifestar nuestros datos estamos obligados que hay que mantenerse actualizados que debemos tomar capacitación inducción y actualización que son términos diferentes sin embargo por lo pronto la actualización la buscamos en donde encontremos temas relacionados con nuestra actividad acudimos y la capacitación ahora ya es obligatoria el contar con la constancia y la federación afortunadamente ya estableció un programa de cursos que antes no existían y que siempre recuerdo cuando pagábamos una constancia de la cual no recibíamos un curso peleamos mucho por eso y miren ahora ya lo tenemos también pues el aparecer en el directorio es una posibilidad de trabajo y de formalidad estar incluidos por supuesto aprobar el examen y bueno la constancia de capacitación que ahora es obligatoria aquí están los mismos artículos que ya mencionó el doctor Enrique entonces podríamos nada más leer el digo el asunto de cada uno que tiene que ver con el marco legal y que no solo es la vigencia de dos años sino que el área de autorización está manifestada como industrial y comercial por separado pero ya hay una autorización combinada entonces autorización de establecimientos industriales y comerciales ahora es una sola pero si se va a ser médico responsable en comerciales se puede obtener esa por separado la duración del servicio se establece con el establecimiento o sea cuánto tiempo en un año dos años se establece eso no lo establece el reglamento pero si si se dan cuenta todos los artículos 300 pertenecen al reglamento y para mí son los más interesantes porque traen esta información que sí debemos tener clara que podemos atender más de un establecimiento cuáles son las condicionantes pues que nos encimen los tiempos pero ahí está que es uno de los derechos que podría yo decir que sí están reflejados en ley y reglamento cuál es el fundamento de la autorización debemos tenerlo claro tenemos tanto el 144 que mencionó el doctor Enrique como el 311 y que si hemos sido sancionados no podemos ser autorizados no habla de cuánto tiempo o sea no habla cuánto tiempo pasa después de que fue sancionado ese es un punto que sería muy bueno que para el manual lográramos tener un criterio por parte de la autoridad al respecto y bueno manifestar qué establecimientos en qué establecimientos se presta servicio eso también lo marca el 311 y lo marca también nuestra constancia de autorización y la mayoría lo hacemos de manera quizá no tan formal con un formato pero sí mediante un escrito libre presentar informes en los formatos y tiempos que establezca la secretaría está en el 318 para lo cual tenemos una propuesta de formato el 316 este es muy interesante porque habla de que el horario y los días de asistencia serán convenidos con el establecimiento entonces no tenemos pretexto para no tener un buen respaldo en ese en ese horario y por supuesto este que es de mucho interés del Senacica porque es lo que le va a ser más útil denunciar hechos o actos que atenten contra la sanidad animal aquí respecto a donde ejercemos bueno es una actividad para todo el territorio nacional y porque la constancia es de carácter federal que el doctor Diodoro se acordara que esto también costó mucho trabajo que quedara establecido y que antes que se restringía por zonas o por estados y había incluso pues gente que sentía un poquito de preocupación que vinieran médicos de fuera a tomar las responsivas de su estado sin embargo la verdad es que hay mucho trabajo si si el Senacica se ha quejado que no le cuadra la cantidad de establecimientos con la de médicos y con la cantidad de dictámenes que emite entonces quiere decir que hay empresas que no se dictaminan que no tiene médico responsable o que lo contratan y después pues terminan su convenio entonces considerar que el hecho de que sea una obligación que el establecimiento se allegue a los servicios de un médico responsable eso también pues nos beneficia porque está respaldado por el reglamento ¿qué nos pide para realizar las funciones? es estar actualizados y aprobar el examen aprobar el examen bueno ya pasamos la etapa de dificultad se acordarán que el año pasado todavía estábamos sufriendo con el reprobadero de exámenes ahorita ya se estandarizó se quitaron todas las normas que eran de otras áreas de autorización que no eran de nuestra competencia y en este momento ya no tenemos tanto problema para aprobar el examen y bueno estar actualizado creo que lo hacemos de manera personal sería ideal tener unos programas de temas trabajados ya sea con la federación con la secretaría o con cualquier otra organización que brindara este tipo de temas que no son fáciles porque competen mucho a la producción a la elaboración a la calidad y no son temas fáciles de estandarizar ahora nuestros datos aparecen en el directorio por lo tanto tenerlos actualizados es parte de nuestras obligaciones manifestar manifestar entonces por escrito nuestro domicilio si dice habla de denominación o razón social creo que eso en el caso de los médicos responsables no existe es más dirigido hacia las unidades de verificación y este pero aquí se refiere al de los establecimientos en los cuales prestamos servicio también es obligatorio tomar los cursos de capacitación y aquí vemos la gama de posibilidades porque nos habla de instituciones académicas científicas federaciones o colegios de profesionistas institutos organizaciones e incluso asociaciones expertas en estos temas de modo que la responsabilidad se comparte al momento de poder dar estos temas y de tomarlos ahora aquí habla de que habrá algunos con la que la secretaría va a establecer el convenio cuando sea con fines de autorización y a partir del 20 de julio del 2022 vemos que ya es obligatorio presentar esta constancia de capacitación para poder presentar el examen la obligación de permanecer durante los días y horarios establecidos entre el médico responsable y el establecimiento y por supuesto que podemos atender uno o más establecimientos sin menos cabo de su responsabilidad con otros establecimientos y estará condicionado estos son palabras textuales del reglamento aquí en esta parte no quisimos agregarle de nuestra parte para que sean exactamente lo que ahí dice dice sin menos cabo de su responsabilidad con otros establecimientos y estará condicionado a las obligaciones pactadas entre este y las empresas contratantes siempre y cuando no exista coincidencia en los horarios de atención y que dichos horarios se establezcan en los tiempos en los que se realizan las actividades en cada establecimiento porque no puede ser horarios de las 5 de la mañana o de las 11 de la noche que pudiera haber empresas que tienen tres turnos ¿verdad? si lo logramos tenerlo en un convenio no sé si la secretaría lo pudiera considerar pero sí existen empresas que tienen tres turnos o trabajan toda la noche pero no es lo común la vigencia bueno dice la vigencia de la autorización está sujeta al cumplimiento de los requisitos quiere decir que debemos tomar en cuenta que pudiéramos perder la autorización si en determinado momento se nos demuestra que no hemos cumplido con los requisitos entonces eso también está establecido en el reglamento y que pasa en caso de ser sancionados no podrán solicitar su autorización aquí dice por un periodo igual al de su autorización dos años pero es a partir de que fui sancionado o a partir de que me presento al examen o sea cómo va a ser contado ese tiempo la secretaría podrá dejar sin efecto la autorización de los médicos responsables cuando no cumplan los requisitos obligaciones o evaluación que determine la secretaría o cuando ante un riesgo sanitario o de contaminación se nieguen a participar era lo que les comentaba de la vigilancia epidemiológica o no informen sobre el mismo dicha revocación se hará en los términos de la ley de procedimiento administrativo por eso esta ley sí es de nuestra competencia y aquí nos vamos ya a lo que son las definiciones por supuesto estas algunas las sacamos de ley reglamento y otras competen al propio manual y tendríamos que revisarlas y estar seguro de que estén bien acordes y fundamentadas entonces por ejemplo coadyuvancia se denomina coadyuvante a la persona que interviene en el proceso velando por sus intereses legítimos pero en una posición subordinada a una de las partes principales a la que ayuda de forma instrumental adhiriéndose a sus pretensiones y sin poder actuar con autonomía respecto de ella este término es del diccionario porque no tenemos una definición ni en reglamento habla mucho de la coadyuvancia entonces este podría trabajarse para ver si se adecua más pero creo que sí refleja bastante el coadyuvante no debe estar a favor de donde hace su coadyuvancia nos queda claro que nosotros somos una extensión de la secretaría que es una disposición de sanidad animal el único término que encontramos este sí en la ley es el que dice disposiciones de sanidad animal y de reducción de riesgos de contaminación a actos administrativos de carácter general que expide la secretaría de agricultura ganadería tales como acuerdos normas oficiales mexicanas normas mexicanas circulares reglas lineamientos o manuales en materia de sanidad animal y bueno asesoría en materia de sanidad animal también este es un término que queremos incluir y que por lo pronto tenemos como asesoría sobre disposiciones de sanidad animal y de reducción de riesgos de contaminación nos falta otro lo que es un establecimiento elaborador que si lo encontramos en ley y reglamento empresa nacional o extranjera dedicada a la elaboración de productos químicos farmacéuticos biológicos o alimenticios para uso de animales que cumple con la normatividad vigente o en su caso cuenta con la autorización de fabricación en el país de origen porque por supuesto se registran productos elaborados en otro país almacenamiento este también está en el marco normativo acción de guardar en un área específica tal como bodega o local materias primas materiales o productos terminados para su custodia temporal suministro o venta comercialización compra y venta de materias primas y productos químicos farmacéuticos biológicos y alimenticios terminados para uso en animales o consumo por estos distribuidoras a empresas dedicadas a la comercialización de materias primas y o productos químicos farmacéuticos biológicos y alimenticios terminados a farmacias veterinarias y pequeñas empresas aquí una diferencia que nosotros siempre tratamos de tomar en cuenta es que los tanto los establecimientos elaboradores como los comercializadores generalmente comercializan productos registrados por ellos mismos en cambio los que son distribuidores pueden comercializar productos de los cuales no son los titulares el ámbito de aplicación bueno el presente manual aplicable a las actividades que realizan los médicos responsables autorizados en industriales y comerciales el punto el capítulo de responsabilidades y obligaciones pues esa es de mucho interés aquí lo que hicimos es poner los los artículos las las fracciones del artículo 151 de las responsabilidades de manera como si fuera una plática para qué para que no sea punto por punto sino unir la relación que tiene todo esto que son parte de nuestras responsabilidades en prácticamente un solo párrafo entonces de acuerdo al marco legal la secretaría a través de los servicios veterinarios amplía el margen de sus actividades en sanidad animal por lo que es crucial que además de cumplir con las obligaciones de su cargo el médico responsable autorizado ejerza su responsabilidad en cuanto informar a la secretaría sobre enfermedad exótica o de notificación obligatoria o sobre casos de contaminación a los bienes de origen animal sobre la importación comercialización publicidad uso o aplicación de productos para uso o consumo animal que no estén registrados o no cuenten con autorización bajo el equipo de producto de acuerdo con la secretaría o presenten residuos tóxicos microbiológicos o bien contaminantes que no sean acordes con las normas oficiales mexicanas o demás disposiciones de sanidad animal aplicables y esta parte es lo que comentábamos hace rato que así como auxiliar a la secretaría en casos de emergencia de salud animal coadyuvar en el servicio de vigilancia e investigación epidemiológica informar periódicamente a la secretaría sobre los servicios veterinarios que presten servir como órganos de coadyuvancia de la secretaría en la aplicación de políticas estrategias programas oficiales y de control y mecanismos de coordinación en materia de sanidad animal entonces todo está alrededor de la sanidad animal y de las disposiciones de sanidad animal lo del código ética consideramos bueno publicado por la federación porque es uno de los más actualizados si bien hay uno de la universidad y hay algunos otros documentos que conocemos pero este fue actualizado en enero del 2020 y existe un código de ética de la administración pública federal del febrero del 2022 que si bien pudiéramos decir nosotros no somos parte de la secretaría no estamos dentro de la secretaría pero somos parte de la secretaría entonces sería es bueno conocer qué criterios maneja para la ética y la verdad es que no son tan diferentes aquí resalto con colores porque ya son muchas letras para tratar de que no sea me decía el doctor Iván póngale unas imágenes doctora unos monitos porque el manual es pura letra pero bueno le pusimos colores y si nos dimos a la tarea de buscar primero en el marco legal existente cuál podemos referir con un verbo de actividad es un verbo de acción y encontramos asesorar capacitar estar actualizado y aprobar el examen es el primero porque vamos a brindar asesoría y capacitación de las disposiciones aplicables para que orientar y garantizar ahí seguimos con los verbos el cumplimiento de esas disposiciones de sanidad animal y de manufactura en los establecimientos que llevan a cabo elaboración formulación almacenamiento comercialización e importación de productos para uso o consumo animal y otros establecimientos previstos en las disposiciones legales aplicables por ejemplo ahora ya hay quien comercializa kits de diagnóstico entonces es un término que ya está es un producto que está ya en el mercado que se establecieron requisitos para ello entonces ya también podemos considerarlos que van a cumplir requisitos entonces aquí lo que hacemos es que las actividades principales podremos resumirlas como asesoría capacitación visitas y análisis de situación así tenemos que darnos una vuelta y establecer un calendario de visitas con el establecimiento que sepa que a lo mejor podemos llegar de sorpresa o podemos llegar de manera convenida pero que vamos a tratar de apoyarles en ver lo que ellos no ven por estar todo el tiempo ahí nuestra visita no es no es precisamente ni de inspección ni de verificación entonces hay médicos que todavía llegan y dicen pues voy a hacer una visita de inspección tú no eres inspector ni eres verificador entonces la propuesta es que se maneje como análisis de situación porque finalmente vamos y analizamos cómo está la situación y finalmente dejamos unas recomendaciones que estas pues la empresa las toma como una un punto de mejora las trabaja se establecen las empresas serias lo manejan con un calendario con unos responsables se establecen tiempos de cumplimiento y la idea es que ellos no quieren perder su dictamen anual los más interesados es en que se cumplan en determinado tiempo son los establecimientos y como ven todo gira alrededor de la regulación en sanidad animal la regulación está basada en los requisitos aquí de nuevo pues son los algunas de las actividades que sí están descritas en el en el reglamento y en la ley como pues una de nuestros de nuestras actividades es mantener nuestra vigencia la vigencia de nuestra constancia de autorización es nuestra principal tarea estar vigentes nos hace la preocupación número uno cuando se acercan los dos años y que tenemos muy presente en qué fecha tenemos que hacer el examen ahora con esto de que podíamos reprobarlo lo llegamos a hacer hasta tres meses antes porque hubo compañeros que lo presentaron cinco veces ocho veces pero generalmente lo pasamos al segundo o tercer examen entonces volvió un punto muy crucial porque la empresa no va a aceptar que estoy en proceso de presentar mi examen entonces muchos médicos algunos médicos afortunadamente pocos fueron desplazados por no tener esa constancia vigente también bueno programar visitas de seguimiento al establecimiento de acuerdo a lo convenido con la empresa dado que se hizo ese convenio brindar capacitación sobre la normatividad y disposiciones de sanidad y mal aplicables coadyuvar en el seguimiento de la vigencia de la documentación oficial que compete al establecimiento actuar con ética y responsabilidad siempre en apego al marco legal asesorar sobre la normatividad aplicable al establecimiento asesorar sobre las disposiciones de sanidad animal que aplican porque no podemos omitir alguna por omisión podemos el establecimiento puede darnos de baja o sea no le dijimos que había que renovar un producto que había que actualizarlo o no tuvo a la mano la información y no se hizo pierde una vigencia pierde un producto y ese es el riesgo coadyuvar para que las especificaciones y recomendaciones sobre aplicación uso y manejo de dichos productos correspondan a los autorizados esta es una tarea crucial es prácticamente lo que tenemos que cuidar todo el año como si fueran nuestros hijos cuidar que los productos se actualicen la secretaría va cambiando sus criterios y los va ajustando de acuerdo a criterios internacionales y cuando fue la prohibición de antimicrobianos como promotores de crecimiento se acordarán que empezó con las leyendas en las etiquetas y nos preguntaban ¿dónde sale este criterio? había que explicarles bastante tardó tiempo en salir en la guía del buen uso de medicamentos donde vino también esa restricción y fue un poco difícil lograr que las empresas dejaran de poner en las etiquetas ese uso aún ahora algunas dicen preventivo que es un uso pues a la secretaría le parece sospechoso ¿no? bueno entonces aquí tenemos en general los aquí bueno hay que denunciar hechos, actos y omisiones esto ya la no, esta ya la pasamos a ver sobre los inicios del servicio de responsiva aquí estamos planteando pues las actividades principales que podemos tomar como una propuesta de que para que el médico pueda trabajar desde un una forma estandarizada lo primero que tiene que hacer es informar a la empresa la normatividad yo diría primero identificarla y después informarle que le aplica entonces seguramente lo hacemos pero podríamos tener evidencia de cómo se lo dijimos cuando se lo dijimos nos firmó o está en un correo y después establecer un plan de trabajo podrían llamarle una programación podrían llamarle como quiera ¿no? pero en ese plan de trabajo es el punto dos para el año en curso pero pudiera ser para un semestre para un mes dependiendo la actividad de la empresa ¿no? qué tal si algunas lo quieren revisar cada mes y todas ¿sí? de acuerdo a las actividades reales que hace el establecimiento y a las disposiciones que le apliquen y por último pues establecer un calendario ¿no? un calendario que contemple qué día nos vamos a reunir para ver cómo está la planta para ver cómo está el almacén y tener una base de conocimiento real de qué está haciendo el establecimiento si es común ver que de pronto están en un proyecto que a lo mejor no nos habían platicado los temas de asesoría y capacitación hacia el establecimiento no hacia nosotros aquí siguen siendo los mismos trabajar el contenido de las de las de la fundamento legal la normatividad aplicable ¿sí? entonces estas dos herramientas es con lo que tenemos que trabajar casi todos los días porque aquí encontramos de lo que le aplica el por qué lo debe cumplir y cómo lo debe cumplir y además estas disposiciones están sujetas casi siempre a una renovación y por supuesto a una verificación por parte de la autoridad entonces tenemos que tener claro cómo vamos a hacer seguimiento de esos temas y entonces es diferente para cada establecimiento ya lo habíamos visto en la primera lámina y es específico la actividad que yo realizo en una distribuidora que en una elaboradora o en una importadora y el plan de trabajo va a ser diferente dependiendo pues del tipo de producto ¿cómo podemos trabajar o identificar estos dos tipos de disposiciones de sanidad animal? tratamos de relacionarlas que unas son referente a documentos que debe tener el establecimiento que tienen una vigencia y otra es especificaciones que pueden comprobarse en el establecimiento mismo entonces en las disposiciones que se cumplen con documentos perdón tenemos el aviso de funcionamiento perdón ya me aquí está ahí está aquí está registros autorizaciones permisos de importación carta de actividad dictámenes certificación de buenas prácticas bueno aquí la carta de actividad ya tiene otro nombre también eso tenemos que tomarlo en cuenta ahora se llama autorización de importador de materias primas certificados sanitarios de importación o exportación certificados de uso bueno uso y aplicación de sanidad acuícola altas y bajas de sales puras antimicrobianas informe o inventario de grupo 1 protocolos de elaboración documentos de control de calidad bitácoras entre muchos otros que son objeto de inspección o de verificación oficial recuerden que ahora con la ley de metrología inspección es la que hace la unidad de verificación y la verificación oficial es la verdadera verificación las especificaciones y requisitos pues son objeto también de inspección o de verificación pero pueden ser de etiquetado de los productos mismos en almacén de las instalaciones los equipos la operación los procesos y ahora con las buenas prácticas pues todo lo que tiene que ver con que lo que tiene en el documento lo tengan efectivamente en las instalaciones y aquí esta también la presentamos hace tiempo aquí en el CONASA y lo que hicimos fue sacar una rebanadita del círculo como un ejemplo si yo tuviera este tipo de establecimiento entonces tengo del lado superior mi lista de lo que debo contar pero este de abajo es mi fundamento estas son la normatividad aplicable que debo ver como la programo para darle a conocer a la empresa mediante reuniones capacitaciones en fin y que contiene requisitos y acá tengo este a qué se refiere como contar con un laboratorio contar con control de calidad interno en fin ahí no se alcanza a ver pero entonces sacamos una rebanadita e hicimos la parte que no habíamos hecho de disposiciones aplicables ¿no? y normatividad aplicable porque derivado de la regulación de productos químicos farmacéuticos pues tenemos aquí una importadora que también hace elaboración de farmacéuticos que tiene un laboratorio de control de calidad y cumple por supuesto con disposiciones y normatividad muy específicas entonces sigue siendo nuestra herramienta de la normatividad vigente aplicable porque además vigente acuérdense que no podemos salir con una guía de rexitos del 2012 ¿no? hay que buscar qué ha cambiado y eso nos obliga a mantenernos actualizados y que las disposiciones de sanidad animal aplicables pueden ser documentales y muchas se refieren a especificaciones a cumplir en el establecimiento y tienen que ver con requisitos para su obtención ya aquí en la descripción es lo mismo es de la rebanadita puedo hacer una descripción muy específica bueno más bien muy general por tipo de establecimiento y entonces en estas reuniones convenidas con el establecimiento donde vamos a brindar la asesoría necesarias para asegurar el cumplimiento y dar asistencia y capacitación para posibles visitas de inspección o verificación oficial tenemos que hay elaboradores maquiladores o elaboradores alternos que ya habíamos visto en la primera parte elaboradores de productos y aquí toda esta descripción del tipo de establecimiento lo sacamos del catálogo de establecimientos actualizado este año entonces ahí por eso nos abocamos a lo que ya existe para que sea la base independientemente que nosotros podemos hacer una combinación específica de nuestra rebanadita de regulación que tenemos que trabajar entonces aquí ya meten la secretaría ya considera los kits de diagnóstico para animales y los aditivos que siempre en México no hay una clasificación de aditivos y todavía hay mucha gente que dice será una materia prima es un farmacéutico cómo maneja un aditivo que tiene funciones entonces considera a los productos alimenticios por una parte y a los aditivos siendo que los aditivos son considerados productos alimenticios pero para no confundir a mí me pareció correcto que ahora lo pone así y aquí incluye no sólo los de autoconsumo que ya han estado en regulación desde hace mucho tiempo sino que a las unidades de producción pecuaria que sean elaboradoras de sus propios alimentos entonces esto no estaba y también es una ventaja que esté en el catálogo de establecimientos y las elaboradoras ya sea de materias primas grado farmacéutico o antimicrobianas para animales todo esto sí lo encuentran en las en el catálogo y las comercializadoras pues aquí lo estamos viendo pues lo mismo en las reuniones convenidas con el establecimiento si vendamos esa asesoría y capacitación si pensando en que puedan recibir una inspección o una verificación oficial se me hace un poquito difícil esto tenemos ahora las importadoras y se ven son los mismos más o menos división de productos en general pero la dificultad es cuando los combinamos si que una sola empresa maneje los tres y además maneje harinas de carne las importadoras de productos terminados y las importadoras de materias primas pues son diferentes manejan requisitos diferentes aquí tenemos a las distribuidoras que les comento pueden manejar cualquier marca producto sin necesariamente ser titulares de los registros las comercializadoras de distribuidoras comercializadoras y las de que sean comercializadoras de materias primas de grado farmacéutico materias primas antimicrobianas y aquí incluye el catálogo a los supermercados tiendas de autoservicio de conveniencia que vemos mucho que venden alimento para mascotas por lo menos champús pero solo quedan incluidas en la regulación cuando comercializan productos veterinarios como desparasitantes externos o internos productos para higiene y belleza bueno aquí no lo dice expresamente pero aquellos que son medicados desinfectantes y productos y alimentos balanceados también a las estéticas cuando comercializan no aplican y eso también es común entonces ellas dicen que no ellas solamente bañan a los perritos pero cuando están aplicando les compete tener un médico y las unidades móviles que comercializan o aplican biológicos también lo tienen que y no solamente eso también desparasitan y pueden venderles un shampoo medicado aplicarles un shampoo medicado hacer tratamientos dermatológicos o eliminación de ectoparásitos y entonces van a usar algún plaguicida y el último tipo de establecimiento bueno los que son plantas de rendimiento y las comercializadoras de harinas que tenemos la categoría 6.1 y 6.2 dependiendo de la proteína rumiante o no que manejen y ponen las comercializadoras este las plantas de rendimiento porque implican un riesgo so sanitario aquí está el dato según el catálogo de establecimientos del Senacica 2022 y aquí nos dimos a la tarea bueno de un listado que este podría ser por supuesto bien requisitado ser muy útil para el médico responsable porque aquí tendríamos podríamos tener el fundamento y los requisitos y su vigencia entonces aquí está la misma lista de esta la voy a pasar más o menos rápido porque ya lo hemos visto algunos que aplican a comercializadores y como ven muchos son semejantes empezando por el aviso de funcionamiento informes autorizaciones permisos y aquí algunos documentos relacionados con el cumplimiento de esas disposiciones pues está el aviso de funcionamiento los reportes los informes de grupo 1 hojas de requisitos cartas de autorización de importador el aviso de funcionamiento y pues hay muchísimos muchísimos podríamos hacer este igual una específica para nuestro establecimiento y tener más claro de qué vamos a hacer seguimiento la propuesta del formato de informe bueno considerando que está establecido en el artículo 318 y que en este momento proponemos hacemos una propuesta de un formato que no incluya evaluación de la conformidad y por supuesto basado en el mismo artículo 3 del reglamento que dice que todos los formatos serán publicados en diario oficial entonces bueno se hará uso del formato una vez publicado en el diario oficial deberá estar establecido en este manual esta es la propuesta del déjenme ver no me hace caso ahí está pero no se quiere quedar proponemos algo sencillo muy semejante para quienes fueron terceros especialistas autorizados en esta área se acordarán que se manejaba un formato semejante por lo menos la secretaría tenía la información clara de qué establecimiento qué número de expediente eso le da su estatus de regulado su domicilio y qué tipo de actividad realiza ya sea industrial o comercial y la normatividad que le aplica porque finalmente esto es tiene que ver con todas las disposiciones que tiene que cumplir y arriba bueno el nombre del médico el área de autorización la clave periodo que reporta y pues quizá nos hace falta la fecha de reporte que seguramente estaría o arriba o abajo la firma del médico responsable y bueno esta es pensamos una propuesta sencilla que podría ser requisitada y llevada a cabo por los médicos sin ningún problema para nadie en recomendaciones bueno quisimos hacer hincapié en que la forma de comunicación en el caso de estas autorizaciones y en la forma de que se presta el servicio es diferente a otras hay médicos que están en certificación que emiten certificados que están por horas en un establecimiento en este caso a pesar de establecer un día y un horario ya sea semanal quincenal mensual con la empresa la atención se requiere continua o sea es increíble pero ahora el trabajo puede llegar hasta por whatsapp un correo hay comunicación con los fabricantes en el extranjero piden reuniones virtuales la pandemia por supuesto aceleró este proceso y queremos hacer notar que esta forma de trabajar pues se considere dentro de sin omitir las visitas presenciales pero todo este trabajo podríamos decir que es todo el año no tiene ahí si no hay horario ni fecha en el calendario puede uno recibir tengo un problema en la aduana no sé qué hoja de requisitos me aplica o no me están haciendo válida mi autorización de importación de muestras entonces esto es una forma de trabajo en esta área específicamente no sé si en otras áreas se dé este fenómeno pero aquí sí quisimos resaltarlo para el caso de los médicos que brindan servicios bajo un contrato que trabajan dentro de una empresa como personal interno pues sí hacer hacer ver que deben establecer deben asegurarse que lo convenido con este establecimiento incluya estas actividades que aunque me tengan en mercadotecnia que aunque me tengan en ventas yo pueda contar con un tiempo para hacer estas visitas al almacén hacer revisión de etiquetas o lo que yo requiera para asegurarme que se estén cumpliendo los la normatividad que le aplica de modo pues que estamos comprometidos con esa autorización ¿quiénes somos los más interesados en mantenerla? nosotros y en buscar la mejor forma nosotros y esta recomendación de trabajar mediante contratos o convenios tenemos por ahí un formato que era la carta compromiso que no ahora se cambia una carta asignación que solo es para el examen pero algunos de nosotros seguimos manejando la carta compromiso porque aparece en firma de ambas partes y es lo mínimo que establece un horario y están las firmas de ambos que lo respaldan y bueno hay muchas empresas que ahora quieren los convenios de confidencialidad por supuesto firmarlos es de que yo no tengo ninguna objeción en que voy a manejar quizás su información y no la voy a dar a conocer a nadie salvo a la secretaría cuando se presentan los registros o la información a la secretaría a ellos se les traspasa esta responsabilidad y lo establece en la ley que ellos se hacen responsables de esta información debidamente ¿qué pasa con la inducción y la actualización? entonces al aprobar el examen pues tenemos unos conocimientos básicos pero además requerimos estar al tanto de cualquier actualización entonces esta sí es nuestra obligación ya sea en la página o en cualquier página legal a la que estemos acostumbrados en lo que era COFEMER que ahora es CONAMER y bueno la secretaría tiene un compromiso por el reglamento de difundir un calendario de capacitación que ahora ya se está realizando para cursos de autorización pero aquí también habla basado en cursos de inducción y actualización sobre disposiciones de sanidad animal entonces nosotros le hemos pues comentado al doctor que está en nuestro comité como representante de la autoridad que sería muy interesante tener unas reuniones como de homologación de criterios como en algún tiempo se hizo con las unidades de verificación de modo que dime secretaria qué es lo que más te preocupa en este momento para ver cómo podemos hacer énfasis como cuando sucedió que en el aviso de funcionamiento era muy relevante que sólo estuvieran las actividades que la empresa realmente hacía entonces había que recomendarle tú no vas a traer productos biológicos quítalos y todo eso porque nos fuimos enterando entonces sería es una petición creo muy razonable y la actualización creo que no es tanto problema por buenas prácticas de manufactura creo que todos buscamos en cuanto organización foro hubo de buenas prácticas asistimos por nuestra parte con un interés pues personal de conocer estos temas y este estos temas que están relacionados con la actividad de estos procesos en las empresas elaboradoras importadoras en fin pues son un apoyo para la coadyuvancia entonces aquí alguna vez habíamos platicado en el comité creo que lo mencionamos aquí algún año que podría tomarse en cuenta estas actualizaciones como establecía el acuerdo de trámites empresariales del 1999 que decía si un médico se mantuvo en actividad dos años o lo puede demostrar no tenga que hacer el examen entonces esa actualización podríamos buscar que se le diera un énfasis más importante y incentivar a que los médicos estén que se mantienen actualizados pues tengan ahí un plus claro pues no nos negamos a los exámenes por supuesto nos preparamos los presentamos y no nos queda otra más que pasar vamos a ver qué nos queda creo que ya fue la última bueno viene aquí la parte para el doctor Iván que él nos va a apoyar para presentar los diagramas y lo único que se nos quedó fue esto último de un procedimiento ambos dos que algún procedimiento ya escrito eso no lo trabajamos pero en los diagramas ustedes podrán ver lo que lo que logramos trabajar muchas gracias y bueno aquí como siempre ya saben que este es un comité que si trabajamos todos y tratamos de consensar si algo nos falta pues que a lo mejor no logramos discutirlo ampliamente pero discutimos mucho bastante y casi siempre nos ponemos de acuerdo ese es el trabajo y bueno ya le tocará lo que es las conclusiones al doctor Diodoro pero la idea es que esta es una iniciativa que presentamos y que por supuesto si está sujeto a mejoras esperamos pues haber avanzado bastante gracias muchas gracias a la doctora Ana Berta por su por su aportación y también es importante comentarles que la disposición de capacitación está desde el 2007 en la ley en el 2012 se refuerza con el reglamento y la aplicación de esa disposición que se tenía en la ley es la que se la que salió por oficio con Senacica en julio de este año ya se tenía ya se tenía contemplado nada más que no se había tomado en cuenta para que se aplicara como tal muchas gracias doctora también es importante comentarles que el doctor Iván Juárez Rodríguez es nuestro siguiente ponente con el manual de operación de establecimientos industriales comerciales la segunda parte por si se quedaron picados con este tema el doctor Iván Juárez es médico veterinario zootecnista egresado de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNAM es maestro en ciencias en salud y producción animal tiene diplomados en derecho administrativo en línea de vacunología veterinaria también es perito en medicina veterinaria es encargado de cromatografía de antidoping de diagnóstico en salud animal fue jefe de departamento de regulación registro de productos veterinarios en con senacica zagarpa y a la fecha es médico veterinario responsable autorizado en instalaciones comerciales industriales y también otra es miembro activo del comité 11 de autorización de médicos doctor le damos la palabra no sé si podamos proyectar la presentación si ya la estoy abriendo si la ven no todavía no la vemos ustedes me dicen ya se ve Iván ah perfecto ok 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 este pues muy buenas tardes este gracias por bueno por estar presentes tanto en línea como en presencial les agradecemos su su tiempo para para que les compartamos esta información que estuvimos trabajando durante este año nuestros los compañeros del comité sí simplemente a mí me tocó un poquito más retomando lo que dice la doctora Ana ok y y hablo procedimiento inicial con la esta establecimiento empresa eh busca los servicios médicos responsables autorizados en ese publicación que se tiene antiguidad no se pone en contacto con nosotros vamos a un convenio que nosotros tenemos que analizar si nos conviene y bueno no solamente que se quede en la palabra no o sea nos favorecen una instancia pues nos voy a terminar la no o sea no es que yo aparte pues seamos sinceros manejo mucho o no o no esa esa parte bueno a lo mejor no o simplemente está muy ¿no? área de de trabajo a lo mejor o ya cumplo muchísimos establecimientos entonces pues bueno vamos a sugerir o eh un colega o que consultar otra vez a una persona no casi siempre está sinceramente casi sugerimos a algún colega que que sabemos puedes tomar esa responsabilidad ¿no? también vimos que bueno ok ya que llegamos a un acuerdo una visita previa para pues con el establecimiento o los establecimientos que forman este esta empresa ¿no? eh saber como cuáles son sus condiciones en que se debe trabajar si si no pues igual se terminaría ahí y simplemente pues no no aceptaríamos pero si ya vemos pues ya estamos hablando de una contratación algunos dicen oye ¿por qué aquí no? no pues estamos cobrando desde un inicio bueno digo igual que hacemos una inspección y todo eso pero eh no creo que serán lo más mejor llegar a un buen acuerdo si ya no nos conviene pues adelante eh cada quien no es cada quien se lleva su golpe ¿no? eh pero si ya bueno pues ya ponemos ahora sí lo que va la doctora del plan de trabajo la asesoría la capacitación normativa las las faltas que o aquellas necesidades que requiera para tener unas recomendaciones del establecimiento ¿no? en primera instancia ok pues bueno eso sería la primera etapa y lamentablemente ahorita no veo muy bien por cómo podría ocultar bueno aquí habla de las establecimientos elaboradores que son comercializadores o sea elaboran y comercializan productos psicológicos alimenticios farmacéuticos aquí lo hablamos de en manera general obviamente todo empieza por las materias primas la educación de estas por parte obviamente de calidad simplemente hay que saber cuál es el procedimiento obviamente los almacenes los almacenes eso sí la norma 12 nos menciona tienen que tener ciertas características las cuales se permita con la conservación de los productos primeras entradas primeras salidas de estas materias primas instalaciones y equipos si son adecuadas esa palabra adecuada bueno de acuerdo o conforme al producto estamos hablando de inyectables tienen que tener su área estéril ¿no? sí todo su procedimiento en cuestión ¿no? ajá obviamente pues bueno que es responsablemente de todo en sí somos con nosotros como médicos responsables autorizados trabajamos en conjunto con aseguramiento de calidad para que pues ver que este proceso una vez que se elabore el producto llega otra vez a los almacenes se conserva ¿no? para su posterior este obviamente cuarentena o proceso en que calidad o se genere la orden la orden de compra de venta pues se pueda salir este producto obviamente respetando los tipos que se deja y se libere el producto ¿no? obviamente tendremos que revisar que productos que se comercialicen deben ser regulados si este es el caso recordemos que hay productos que quedan exentos de regulación ya sea autorización o registro obviamente la comercialización y distribución de los productos y obviamente pues ya estaríamos viendo si hay una cuestión en la que podamos intervenir para dar nuestras recomendaciones y seguimiento de las disposiciones aplicables obviamente todo esto va en cuestiones de la trazabilidad en conjunto de los de tanto de esas materias primas como de los productos que se elaboran así como los que se van distribuyendo ¿no? sí exactamente para no abrumarlos aquí o aquí estos establecimientos que son simplemente elaboradores o estos maquiladores que también lo conocemos así puede ser el mismo proceso y aquí depende los contractos de maquila obviamente de ahí menciona la norma 12 recordando esa norma que menciona específicamente en caso de químicos farmacéuticos y biológicos que ambos ambas empresas deben ser elaboradores y en el caso de alimentos con que una sea obviamente la maquiladora con que sea ya la elaborada sería suficiente conservando para todos los canales de comercialización o estos contratos cuando mínimo ocho ocho años y muy importante que sean responsables solidarios ¿no? entonces también depende si el establecimiento cuenta con su laboratorio o contrato de de laboratorio aprobado autorizado por la secretaría o su laboratorio interno aprobado en los análisis que están correspondientes al tipo de producto pues bueno podría ser todo también digo depende de esos contratos sino igual simplemente elabora el producto ¿sí? recibe las materias primas previamente aprobadas por así por el cliente ¿sí? pues él simplemente hace la la orden de producción entrega los productos en ocasiones dependiendo el contrato menciona si se entrega solamente el producto terminado se deja las muestras para el museo de muestras o se entrega todas las mermas o los productos y el que se encargaría de esto es el dueño de esos productos todo nuevo repetir esos contratos de máquina tienen que estar revisadas en ciertas cosas nos obligan otras cosas dependería en los arreglos y las condiciones que tenga los establecimientos que elaboran o los que ordenan o hacen los contratos con estos mismos ¿no? de los establecimientos que si me no canso a ver disculpen no veo el título de arriba pero algo de las materias primas bueno habla de las comercializadoras de materias primas en un punto de adquisición de productos o de estas materias primas de origen nacional que por ejemplo otra que se encargue a su vez de comercializarlas ¿sí? puede ser puede ser ese caso que compra una que ya está establecida se la compra y otra vez la distribuye ¿no? quizá para no sé otras de su de la cadena de las establecimientos puede ser ¿sí? obviamente si son hablamos de sales puras antimicrobianas tendríamos que estar revisando de acuerdo estos documentos ante la secretaría los movimientos de los mismos y reportarlos conforme a los trámites que están publicados ¿no? ¿sí? el registro pormenorizado y la actualización de cada lote de sales puras en esencia igual pues si no hay un control de calidad que casi no se da simplemente con el con el del proveedor del elaborador original pues bueno con él se podría hacer ¿no? ahora sí establecimientos importadores de materias primas que y que comercializan a su vez ¿no? ok aquí estamos hablando de los permisos de importación que tienen que tener la carta de importador ya mencionó la doctora también como se ya está llamando que salgamos aquí un ajuste sí obviamente pues igual la trazabilidad del producto todos sabemos que el producto todo se hace el punto que pretendemos que se pagamos y se piden los correspondientes ya a través si el grupo 1 de norma 0 4 que ahorita más adelante lo estaríamos hablando ¿no? ese punto exclusivamente porque hay muchas cosas que podemos comentar y clasificar en este en estos diagramas igual igualmente si no tienes un laboratorio de control de calidad que te asegure que es lo que es sí pues bueno tenemos que estarnos apoyando certificado del producto que de hecho también igual nos lo mandata la norma ¿no? ahora sí establecimientos comercializadores de productos terminados nacionales aquí ya hablando de las distribuidoras que hay que hacer si pues simplemente adquirir si es el caso productos regulados obviamente estas distribuidoras tienen que tener su aviso en su funcionamiento igual que todos los demás establecimientos que hemos estado mencionando en los cuales ellos pues igual si son productos del grupo 1 tendrán que llevar sus controles estrictos en los libros de entradas y salidas de acuerdo a la norma 064 o 2000 ¿sí? y obviamente pues estar informando ¿ok? obviamente ya no toco los demás puntos que pues exactamente casi igual y reiteramos la trazabilidad es lo muy importante donde viene a donde va a quien se lo vendimos ¿sí? si es que se requiere ahí directamente se vende directamente a un veterinario ¿sí? y es de grupo 1 este sería el que debería adquirir por medio de una receta médica cuantificada no otro establecimiento ¿no? ¿sí? ahorita más adelante estaré clarificando establecimientos comercializados de productos terminados importados sí puede estar haciendo así y son algunos establecimientos en los cuales pues no elaboran el producto importan obviamente este producto si es sujeto a regulación pues tendrá que llevar a cabo todo el proceso de registro o autorización ante nuestra el Senacica ante la dirección de servicios de certificación pecuaria en el cual pues tendríamos que estarle a través de nosotros de la empresa que esté ahí aquí en en territorio nacional con su aviso de inicio de funcionamiento con su giro específico de importador y eso es muy importante lo que dice la doctora Ana y lo que necesitamos ver exactamente que el giro corresponde en la actividad que tenga el establecimiento ¿no? Aquí los aquí ponemos muy importante que los productos importados se haga la adecuación en idioma oficial que es el español ¿sí? Si vienen en sí viene de origen estos productos con otro idioma sea inglés o chino o japonés alemán francés de los que sea tendríamos que hacer la adecuación el acondicionamiento previo a que se lleve a cabo a los almacenes ¿no? ¿sí? O ya directamente en los almacenes eso sí se debe hacer ¿no? Sea ya sea yo he visto productos en show ahorita tengo aquí a la mano algunos productos alimenticios que llevan una etiqueta una etiqueta que es copia fiel de su proyecto de etiqueta que fue autorizado por nuestras autoridades obviamente aquí hablamos de los permisos de importación de cartel de actividad informes de venta y retención de recetas médicas cuando sea el caso ¿sí? bueno pero obviamente aquí hasta hablamos hablando cuando él se venda directamente a un médico veterinario que tenga su talonario su recetario eh montificado ¿no? si es a otro establecimiento con el vuelvo a repetir con los libros y controles de entradas y salidas y obviamente respaldado con las facturas o las notas que se emitan ¿no? si las por ejemplo las farmacias no tendrán la obligación de emitir un certificado digo perdón una una receta médica cuantificada porque ellos no lo van a aplicar directamente a una a un animal ¿no? bueno ahora si llegamos aquí al manejo de los grupo uno conforme a la norma cero sesenta cuatro todos mil todo gira alrededor del informe que es hecho llegar a nuestras autoridades ¿sí? vía correo electrónico desde empezamos desde las materias primas nacionales o importadas ¿no? bueno obviamente esto llega al más de materias primas se hace un informe oye tengo estas materias primas y en el caso de la importación pues previo antes tienes que tener el permiso ¿no? ahí ya vamos ¿no? ok este producto se va se compra se adquiere por una elaboradora esta materia prima ah pues se informa cuánto hice ¿no? sí en los formatos que están publicados de control de calidad cuarentena la elaboración ya la permite la libera lo almacena el producto terminado ok almacén reportamos ¿no? del producto en el caso ya me voy aquí de la importación de estas materias primas ah pues se va ya una elaboración de un producto obviamente tocando los almacenes y todo eso pero ya no le puse ahí las más flechas o más cuadros y no nos íbamos a poner ok a confundir más si este producto importado o más bien dicho sale materia prima importada si producto importado terminado se va al almacén de producto terminado se hace una distribución ya sea tanto nacional como importado y obviamente la distribución y comercialización se informa todos estamos informando las materias primas la elaboración de los productos los productos que tenemos en almacén los productos que vendemos ok en ningún caso en estos casos se habla de una receta si salvo si la distribución y comercialización ya se va directamente a un médico veterinario o tecnista con que tenga su su receta médica cuantificada si con su clave asignada por la autoridad y obviamente con el folio correspondiente si es el único que va a adquirir por medio porque ahí recuerden las leyes las leyendas que menciona los productos de este tipo que es de uso exclusivo de un médico veterinario y su venta requiere receta médica cuantificada ok él a su vez él informará cuánto estará utilizando si se rompe el frasco si se pierde si se le roba igual en el caso de robo que siempre ha pasado pues tenemos que estar informando obviamente con nuestra autoridad ahora sí del manejo de las recetas del grupo dos bueno perdón de los productos igual tanto productos nacionales o productos de importación se va al almacén de materia prima se hace elaboración hay un control de calidad cuarentena exclusiva hasta que ya se haga la liberación almacén de producto terminado distribución y comercialización producto nacional importado igual se lleva este caso y obviamente si son del grupo dos se hace una receta simple si dan cuenta en este caso no hay un informe un reporte ante la autoridad ¿no? pero como ya escuchamos la plática del miércoles en el comité 19 de productos ahí hay una sugerencia respecto a los antimicrobianos ¿no? sí pero vamos a ver hasta el momento el día de hoy no seguimos igual en este proceso ¿no? de los establecimientos elaboradoras de materias primas en este caso estamos hablando de las plantas de rendimiento de estas plantas donde adquirimos la materia prima para elaboración de alimento principalmente recordemos que estos establecimientos no se lleva a cabo un aviso de inicio de funcionamiento se lleva una autorización por la secretaría obviamente se debe verificar si es muy rutinaria estas verificaciones para poder decir ah ok este adelante puedes tú vender obviamente ante la secretaría bueno perdón a los particulares tus materias primas vienen de rastros tipo de inspección federal obviamente tienes que llevar todas las documentaciones de movilización de estas materias primas obviamente cuidando las restricciones correspondientes algunos establecimientos que tienen toda la producción de productores de materias productores o de alimentos como digamos empresas avícolas pues algunas tienen su plantas de rendimiento obviamente su rastro tipo inspeccional federal y así este son unos negocios redondos pero bueno obviamente se adquiere esta materia prima para elaboración de alimento ya mencionó la doctora de la nueva adecuación de la norma que acaba de salir en septiembre sí que clasifique bueno que sigue siendo lo más claro la cuestión de el punto seis un punto uno y el seis punto dos sí de cuáles van para rumiantes y cuáles no deberían ser para rumiantes yo le echo un ojito a esa parte y si vienen más cuestiones hay detalles que les invito a que lo consultemos sí más aquellos que están involucrados en el área de alimentos sí o en este tipo de establecimientos autorizados obviamente pues obviamente se debe llevar a cabo la producción el proceso de elaboración de estas harinas sí de acuerdo a las normas se llevan control de 40 de calidad cuarentena con selección de instrucción elaboradoras de alimento obviamente recuerden que uno de los requisitos importantes en la en el nacimiento de o en algunas modificaciones de productos alimenticios que utilizan harinas de provenientes de plantas de rendimiento es presentar la carta de autorización la carta de que estamos vendiendo para ciertos productos ¿no? sí la elaboración de productos por ejemplo no sé para perrito uno dos o tres o a veces las emiten genéricamente que son proveedores exclusivos o son proveedores de harinas ahí sí sean muy claros ¿no? si es harina de carne ¿de carne de qué? que es lo que hemos topado a veces de que y como que todos dicen no pues claro que es de res ¿no? pero puede ser de cerdo puede ser de pollo ¿sí? o grasa ¿no? grasa de grasa animal pero que de qué animal de pollo de res de cerdo digo para tener claridad y tenerlo en los empaques ¿no? para que se vea reflejado en los empaques en los ingreditos obviamente pues si vemos ahí una cuestión por ejemplo es esta pues tenemos que estar este interviniendo ya casi casi por terminar también incluimos este procedimiento de las visitas de inspección ya fue ahí por parte del comité dijimos ok sí también tenemos que intervenir en la cuestión de y recuerden que antes se llamaban visitas de verificación pero ya de acuerdo a la ley de infraestructura de la calidad cambiaron algunos términos ¿sí? los únicos que pueden hacer verificación son las entes la misma secretaría la propia o sea el gobierno dejando cambiando estas unidades que conocemos como de verificación a unidades de inspección ¿no? he hablado de petición de parte porque obviamente es por petición propia del establecimiento por un requerimiento que necesita cumplir ¿sí? obviamente se pide y actualmente lo hemos hecho práctico con un tiempo ¿no? si ya está por vencer su dictamen o requieren alguna cuestión de algún documento que requieren su dictamen de calidad y no lo tengan vigente pues se tiene que tener un planteamiento por lo menos un mes antes de que venza ¿sí? y eso contando el tiempo exactamente cuando se vaya a llevar a cabo ¿cuál es la finalidad de la inspección? como les mencionaba dictamen anual de calidad que en este caso pues bueno nos dicen las normas y toda la documentación legal que pues debe ser anual ¿no? o sea cada año ya sea para la solicitud para la autorización de importación de materias primas o por la misma actualización de las regulaciones tanto tanto de productos registrados como autorizados o queremos ver si nos aplica de acuerdo a la norma correspondiente pues de material publicitario o para nuestra certificación de buenas prácticas de manufactura y ver que también la unidad esté cumpliendo el que esté de alta para cumplir estas necesidades ok bueno pues elige se manda la documentación se revisa que principalmente ya yo he trabajado con dos tres estas unidades en las cuales te piden nuevamente el dictamen anterior algunos cuestiones formatos de cuál es el listado de tus productos su número de regulación aviso de inicio copia de simple del aviso de inicio de inicio copia simple de tu responsiva como médico responsable autorizado ver qué más piden por el momento por la entrada algunos formatos de solicitud que ellos son propios de cada unidad sí y y unas cuestiones otros ah un croquis también por ahí te solicitan algunas obviamente pues bueno cumplir con las condiciones de inspección documental programar así también en este en esos documentos pues queremos tal fecha obviamente se sugiere que sea antes de que venza eh atención y prestación de la información aunque vente ya cuando se lleva a cabo ya se programa se espera que la autoridad le asigne el folio a la esta a esta unidad gente se lleva a cabo la 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 visita se emite un resolutivo que esperemos que de acuerdo no tenga nada sea positivo o negativo pues negativo tendremos que rehacer otra visita si si fuese negativa y bueno si fuese positivo y lo habíamos logrado eh pues bueno ya tendremos en un tiempo correspondiente nuestra documentación oficial bueno de hecho eso es eso es todo eh agradecemos eh de nombre de 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 parte de todos los compañeros y compañeras de este comité por su atención y les agradecemos el tiempo de asistencia regreso dejo desde la presentación y adelante compañeros si si muchas gracias doctor Iván eh muy interesante estos diagramas que presentó vamos a dar este eh vamos a ver si tienen alguna pregunta vamos a entrar en la sesión de preguntas aquí del comité tenemos dos preguntas eh aquí en la sala no sé si también eh ustedes doctor doctor rogelio nos podría apoyar con las preguntas que se tienen en el chat también para abordar también esas esas inquietudes que tienen los participantes en línea eh si si quieres empezamos con las que tienes en sala y después de ahí pasamos a las que tenemos en el chat si muchas gracias ahorita les van a pasar el no sé si 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 nos puedes comentar tu nombre y tu pregunta por favor hola que tal buenas tardes mi nombre es Héctor Regules y yo tengo dos preguntas una no sé si tengan como ya contemplada alguna fecha aproximada en la para la emisión ya del de la de este manual ya de manera definitiva y la segunda es si llegan a considerar bueno yo hablando desde mi desconocimiento si se llega a considerar algunas causas en donde un médico aprobado no pueda como dar el servicio por conflicto de intereses y cuáles serían estas causas que nos harían caer en este conflicto de intereses si la contemplado el manual ya se tiene para final de este año ya tenerlo finalizado pasarlo a a cenacica para que también lo estén revisando dependiendo también de de algunos comentarios por eso también es esta sesión y que lo esté lo vayamos nutriendo con muchas de las de las inquietudes que se tienen la finalidad de esto es que conozcan las responsabilidades las las actividades que también tienen que no están muy bien definidas en algunos otros documentos y que se contemple todo esto para que se pueda hacer un buen haber de la del trabajo que se hace constantemente de referente a lo a la segunda pregunta no sé si la doctora bueno y ampliando lo que comentaba de la primera parte este bueno recuerden que se presenta este trabajo en la en la en el conaza con la idea de retroalimentación es todo lo que ustedes ahorita opinen estamos obligados a incluir entonces si ustedes sienten que falta alguna parte o sea todo eso enriquece por supuesto es un trabajo como ustedes vieron que es una iniciativa es una buena propuesta pensamos pero que es sujeta de mejora entonces sería el momento adecuado yo no sé si de aquí a año este solo tenemos que platicar doctor de odoro hubiera forma de tener un acercamiento de difundirlo con algunos interesados no sé que pudieran enriquecer el documento de modo de fortalecerlo eso no lo hemos platicado pero este si el estamos viendo que el compromiso sería terminarlo este año no a menos que hubiera tanta este tantas propuestas que tuviéramos que no sea más tiempo referente a la segunda pregunta las causas de cancelación de la autorización están explícitas en el reglamento ya existen entonces claro ahí hay desde que no di los datos correctos que no acompañé a la secretaría cuando me llamó en fin hay el artículo 151 es el principalmente sancionado pero todo lo que haga el establecimiento no haga o no cumpla y que haya evidencia de que yo no realicé mi trabajo puede ser un motivo eso claro ya lleva un camino jurídico por eso uno de los puntos que aquí quizá no quedó bien reflejado es qué evidencias tenemos de nuestra actividad la idea de manejarlo de manera más organizada estandarizada es que contemos con un procedimiento que ahorita pues a lo mejor lo hacemos lo tenemos de manera personal pero darle ese valor de tener una evidencia que respalde nuestro trabajo y que nos sirva para en caso que el establecimiento no cumpla en qué momento yo le informé que está obligado a cumplirlo no sé si a otra parte de su pregunta queda por contestar sí gracias y bueno también hacían un poquito más también como referencia a esta parte de cuando yo ya estoy contratado por un establecimiento pero justo hay un conflicto de interés que tal vez no me permita eso es importante desde que ese punto nosotros lo hemos discutido yo en lo personal todavía tengo una diferencia al respecto porque yo analizo el 148 de la ley que habla del interés directo no conflicto de interés y nosotros los médicos responsables tenemos interés directo entonces a nosotros no nos aplica el no contar con este interés directo porque ese artículo aplica para quien hace evaluación de la conformidad entonces no no eso pienso yo lo hemos discutido varias veces pero en términos generales se recomienda no seas tu propio médico responsable no en un establecimiento sin embargo está permitido para las clínicas no las clínicas si está permitido ¿por qué? porque se busca que se den de alta es un criterio que tomó la autoridad y porque ahí si no hay de alta si el médico es el responsable es el principal interesado en cumplir entonces ahí aunque tiene un interés directo no va a ser otra cosa pero nosotros estamos involucrados con las actividades de los establecimientos tenemos interés directo entonces no nos aplica el 148 pero esa es mi interpretación y si tenemos diferencias en otros años que hemos analizado ese punto y sería muy necesario quizá incluirlo aquí algo sobre ese punto que quede claro que al estar trabajando con el establecimiento estamos involucrados eso no nos quita la responsabilidad pero no podemos verificar o sea lo que nosotros digamos si cumple o no cumple no tiene valor porque tenemos interés directo por eso es que se busca a la unidad de verificación y antes al médico verificador o al tercero especialista autorizado y recuerden que uno de los crecimientos de la figura es precisamente que tenga un reconocimiento internacional entonces la evaluación de la conformidad empezó a ser reconocida a partir de la ley de metrología que permitió que la figura en el momento establece un dictamen de verificación tenga reconocimiento pero fuimos más allá y la figura del tercero especialista en esta área específica dejó de funcionar porque no tenía esa característica de trabajar bajo la norma de calidad de metrología y si lo hacen las unidades de verificación cuando cambian a ese estatus y empiezan a trabajar esos dictámenes son de reconocimiento entonces ahí vemos como la evaluación de la figura de la que hablaba el doctor Enrique Ruiz pues nos ha favorecido para diferenciar pero si a nosotros no nos queda claro y todavía seguimos diciendo cuando vamos al establecimiento estamos haciendo inspección nosotros mismos estamos cayendo en un error entonces la idea es ir teniendo esa información clara le agradezco ese punto porque yo creo que si podríamos incluirlo y que tomara nota el doctor Diódoro para que veamos si puede quedar claro y después de discutirlo nosotros ampliamente para ver porque tiene que tener fundamento si ven todo esto está en ley de reglamento excepto las recomendaciones y algunos párrafos de introducción porque lo que queremos es basarnos en el marco legal porque no vamos a inventar nada que no tenga fundamento si queremos modificar algo más allá de la ley y reglamento entonces busquemos modificar ley y reglamento para que quedáramos separados de los terceros especialistas en aquellos artículos donde nos amarran juntos pero bueno esa es una interpretación que ya hemos analizado en otros años aquí muchas gracias tenemos otra pregunta por favor su nombre y la pregunta si está prendido creo si buenas tardes soy la médico Guadalupe Padilla soy médico responsable autorizado este antes que nada bueno estoy de acuerdo con la doctora con respecto a los tiempos que son obligatorios como médico responsable de estar dentro del establecimiento realmente no está estipulado en ninguna parte el tiempo obligatorio o sea de cuánto tiempo tenemos que estar en un establecimiento para cumplir con nuestras funciones y realmente nosotros estamos en diferentes formas que esté dentro del establecimiento se me hace muy correcto que la doctora lo coloquen dentro del manual porque como ella dice nos llaman en diferentes tiempos horas este vía Zoom WhatsApp o sea constantemente estamos nosotros en contacto con las empresas eso sí lo quiero reiterar y mi otra duda es si tenemos alguna observación con respecto al manual con quién nos tenemos que comunicar o con quién tenemos que dar nuestra opinión si nos pueden proporcionar un correo electrónico o no sé sí gracias doctora de hecho todo el comentario les vamos a pasar un correo electrónico para el comité este yo creo que sería con el coordinador del comité el que recibiría esta estas observaciones y también este podíamos ahí contemplarlas ahorita les vamos a pasar el correo electrónico del coordinador para que este en esta en este comité lo podamos estar analizando todas sus todas sus observaciones para hacer llegar este a todavía y este con respecto a la norma 64 he tenido varios varios conflictos con la venta del producto de comercializadoras a farmacias cuando van de comercializador a farmacias eso es con el doctor Iván o sea nos piden en la farmacia la receta cuantificada este sí la cuantificada yo por más que les explico a las distribuidoras que si yo tengo un aviso de funcionamiento como farmacia con eso me pueden vender grupo uno yo como farmacia ya tengo que venderle al final al médico que le pido la cuantificada o con surto al hospital y ya se hace ahí la rastreabilidad de los productos pero muchos muchos comercializadoras bueno ya ahorita son menos no han entendido que a la venta de la farmacia me pueden y me tienen que aceptar mi aviso de funcionamiento eso es lo que todavía hay esa parte no ha quedado claro ok si puedo si adelante doctor adelante si si eso por eso hice mucho hincapié en esa parte porque si es verdad de que un incluso la elaboradora o la importadora le pide a la comercializadora la receta pero este este es un problema que viene rastreándose desde ese tiempo la doctora en su momento lo reiteró el último eslabón la cadena que es el médico tiene que emitir la receta y en varios foros lo hemos hecho entonces aquí es una cuestión una labor de trabajo en conjunto nosotros autoridad las las unidades representativas de los estados del Senacica y de Sader en dar esta buena información esta información a esos establecimientos si falta esa labor de comunicación y claridad yo creo que ese es el problema como se ha estado reduciendo pues puede decir que si ya van se va entendiendo no si es muy importante incluso hay que lean la norma porque ahí dicen la norma exactamente en los puntos que se debe tener un libro de entradas y salidas de control de entradas y salidas entonces es esta labor que nos toca tanto a los médicos responsables autorizados como a la misma autoridad de que quede claro hasta qué momento se debe emitir y resguardar y cancelar esas recetas médicas cuantificadas sí lo que pasa es que al momento de que la comercializadora le vende una farmacia a la farmacia tú no vas a una farmacia a comprar si empiezas o sea ya cuando va el médico sino ya compra un producto un producto de grupo 1 que va para consumo o que va a recetar y el médico para el animal o es un anestésico que va a aplicar y la situación es que farmacia ya le va ya la farmacia sí tiene que exigir la receta cuantificada para venderla pero la comercializadora a la farmacia pedirle el aviso de funcionamiento si la farmacia no cuenta con el aviso de funcionamiento entonces sí que le pida la cuantificada al médico no yo creo que la receta va directamente al médico al médico es que por eso no se tengan el poder votante de leer el uso exclusivo del médico veterinario dice ahí la leyenda sí de hecho hay informes sí de hecho hay un informe claro así es y aparte del médico el médico tiene que cumplir con un informe que tiene que mandar directamente y es el informe del médico con su cuantificada y con su cédula profesional así es la farmacia no debe de pedir ninguna o no debe emitir la farmacia más bien a esa comercializadora o a esa distribuidora exacto porque la farmacia es el laborador sí exacto porque la farmacia ya da un reporte directo a la secretaría la norma 64 y va y va o sea y va informando sobre su el movimiento de su grupo 1 pues aquí es problema es falta de información y claridad ¿no? de este punto entonces ahí sí papel de nosotros y de los de las de la del gobierno ¿no? de la secretaría a través de eso además hay que irnos a la a la ley y al reglamento chequen la definición de farmacia y ahí se cumple sí muchas gracias doctor Rogelio si nos puedes apoyar con con ah tenemos otra pregunta aquí también buenas tardes mi nombre es Laura Ramírez soy MBRA y bueno primeramente excelente la exposición de la doctora Santos como siempre tiene todo el fundamento en el artículo trescientos dieciocho que nosotros tenemos que emitir un informe en lo que no estoy de acuerdo y me gustaría que se ampliara es en los informes o el perdón en los formatos que se están presentando pienso que deben ser más claros deben ser acordes al lenguaje del del área en la que estamos desarrollándonos y deben ser más enriquecidos porque considero que están o sea que les falta entonces ya mencionaron que van a dar un teléfono a donde un correo electrónico a donde vamos a poder participar o enviar nuestras observaciones considero muy importante esto porque están ustedes emitiendo un documento o proponiendo un documento aquí en Conasa el cual va a ser dirigido no solo a médicos a MBRAS que están iniciando esta actividad sino a muchos que ya tienen una larga experiencia entonces me parece muy bien algo importante en la exposición del doctor Iván Juárez es que no considero necesario que adicione un procedimiento de una visita de inspección puesto que esta figura no hace evaluación de la conformidad y eso puede generar que no se lleve a cabo el objetivo de este manual entonces este manual es básicamente enfocado a las actividades que realizamos y aunque formemos parte de ella nuestra figura como tal de ninguna manera hace evaluación de la conformidad un punto importante es el que doctor que hizo mención de aclarar el punto de interés que se tiene sobre nuestra actividad básicamente que quedara claro entonces muchas gracias y bueno esa es mi opinión gracias doctora no me queda claro a qué formatos se refería cuando inicia su comentario no a los formatos a los lo que presentó el doctor Iván Juárez las gráficas los diagramas de flujo a ese me refiero me refiero porque recuerden que es general pero si la idea para que sean útiles pues sí enriquecer entonces sí agradeceremos la propuesta y sobre todo también que debemos dar o hablar en el lenguaje que se debe o sea no podemos hablar de un talonario si es una receta médica cuantificada recordemos que esto va dirigido a médicos que están iniciando actividad y bueno tenemos que guiarlos como se debe ese es uno de los puntos que se buscó en el manual de usar los términos que vienen de reglamento y por supuesto vamos a hacer un barrido para corregir cualquier término que no sea adecuado sí lo que sí considero que se debe quitar es ese procedimiento de visita de inspección o sea nosotros no hacemos evaluación no bueno yo que acabo de oír la plática lo entendí de que estamos pendientes nosotros como responsables de cuando eso suceda quizá faltó aclarar que ese procedimiento no es para que nosotros lo hagamos es lo que hace la empresa nosotros coayuvamos de alguna manera entonces quizá coayuvar para este proceso no importa si la empresa es la que contacta si quien atienda la visita si yo estoy presente o no estoy presente en la visita nada me obliga pero hacer un seguimiento de que la empresa va a estar preparada para esa visita creo que sí es relevante si no se refleja entonces sí sería motivo de que veamos que se refleje en ese punto claro bueno lo importante lo importante que considero de lo que acabo de mencionar es porque si ustedes recuerdan en el formato que emitió la autoridad en el 2019 era básicamente 18 era hablaba de evaluación de la conformidad entonces creo si estamos elaborando un manual para establecimientos comerciales industriales debe quedar bien clarificado que nuestra figura no realiza ninguna evaluación de la conformidad participamos en actividades para preparar para una visita de inspección pero nosotros como tal que además puede ser en cualquier momento quizá agregando o acotando eso podamos hacer que quede más claro gracias gracias Carlos Vega consultor independiente o sea jubilado muchas gracias yo me sentí un poco abrumado con su presentación obligaciones tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto o sea como que dije ay si yo fuera empezando la carrera y me quisiera dedicar a esa tarea no yo como que le doy la vuelta no mejor me voy otro me voy a otro lado y luego tengo que tomar un curso quien me lo va a pagar y luego a que horas tomo vacaciones a mi no 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 tengo soy esclavo o sea me sentí como que voy a ser un esclavo estoy atado ahí entonces vengo con la idea de que si yo pienso que una carta de derechos del veterinario tiene usted derecho a exigir que se le pague como dijo la compañera tiene usted derecho a exigir que se le asignen un máximo de X horas o tiempos o etcétera tiene usted derecho a tomarse no sé un mes de vacaciones o vacaciones con tanta frecuencia tiene usted etcétera o sea cosas que realmente pues pensando en los compañeros que están iniciando y que tienen digamos poco conocimiento de la información que que les puede ayudar a ellos a reconocer porque a lo mejor muchos ni siquiera con la necesidad que tienen del trabajo ni siquiera van a poder entablar un diálogo con el que los vaya a contratar o plantear cosas y yo no sé seguramente muchos de nosotros desde un principio cuando éramos jóvenes o recién salimos nos dijeron ah vienes a aprender a mi empresa no no vengo a aprender yo ya aprendí en la escuela ¿no? entonces sí como que un un anexo de orientación de derechos ¿no? para que pues también nos sintamos convijados por un gremio que sabe que es lo que hace y que además mantiene el estatus sanitario de este país en alto nivel ¿no? entonces creo que ese mensaje sería bueno incluirlo gracias sí doctor le agradecemos su comentario vamos a tomar ese comentario que nos está haciendo ahorita lo vamos a analizar y en su momento lo podíamos integrar si fuera el pertinente pero claro que sí de hecho la de que el médico veterinario también tenga una seguridad y esté como dice apapachado también porque tenemos mucha responsabilidad pero también acuérdense que cuando nos autorizamos siempre declaramos las horas que vamos a estar o los días que vamos a estar con los establecimientos en cualquier caso y también nosotros tenemos que estar presentes en esas horas que podemos que tenemos que trabajar pero que bueno si lo vamos a tomar en cuenta para ver y valorarlo para ingresarlo en este manual ¿no? muchas gracias doctor perdón yo nada más le quiero decir al doctor Vega que no tenemos derecho a nada tenemos puras obligaciones no hay de otra pues eso quisiéramos porque luego ni nos pagan y no tenemos que la secretaría nos ayude ni los que nos contratan nos ayudan así es que doctor hay que seguirle sí pero esa ya es otra historia ahorita a lo que nos toca ahorita es lo que estábamos aquí del manual pero si se toman en cuenta doctora muy también muy asertiva tu participación buenas tardes doctor sí soy la médico Adriana Sosa médico responsable nada más una pregunta las capacitaciones que necesitamos para presentar el examen de médico responsable con cuánto tiempo de anticipación y en dónde nos enteramos de los cursos que debemos de tomar que es uno de los requisitos para hacer el examen bueno también qué bueno que tocas el tema doctora es muy importante como les dije hace rato mencionarles que esta disposición de la capacitación y que presentaran una constancia por entes autorizados por la secretaría viene desde el 2007 en la ley federal de sanidad animal y también se refuerza con el con el reglamento de la ley en 2012 no se había aplicado esta disposición por cuestiones de la secretaría que también tenían que checar teníamos que ver tenían que tenían que estar viendo con los con los con los colegas con las autorizaciones se aplica en en este año en julio con un con un oficio desde 2012 hasta ahorita se está aplicando ya estaba a la disposición nada no se había solicitado la constancia si te comento ahorita la federación ha firmado unos convenios de colaboración con el senacica en la cual llevamos dos este dos refrendos con ellos de cinco años y en el cual nosotros el el curso de capacitación que se está realizando es con los temas con la carta descriptiva con los ponentes que están autorizados por la misma secretaría y para que ustedes puedan realizar esta este curso de capacitación y se les puede otorgar una constancia por un ente que está autorizado y que esta constancia sea avalada tanto por la secretaría como por el ente que se está dando la capacitación en este caso estoy hablando de la federación que es el que ahorita hasta la fecha es el único que ha cumplido con todos los requisitos que ha solicitado el Senacica para que se puedan dar este tipo de capacitaciones y la constancia de capacitación como estás comentando tiene un año de vigencia por eso es que les comentamos a todos los médicos que tomen sus precauciones para que tomen la capacitación en todo en todo ese lapso del año si ustedes van a presentar una su examen de autorización siempre les dice la secretaría que deben de tener por un colchón de un mes para que presenten un mes te dicen antes de que se te venza la autorización pero nosotros siempre les decimos los cursos están continuamente los cursos están en la página de la federación los cursos están en la página de la federación y están constantemente autorizándose por la secretaría nosotros también no se crean nos ponen lineamientos para seguir para que se puedan publicar estos cursos y se puedan ofertar con ustedes también para que cumplan con esta disposición que se tiene siempre les decimos deben de estar capacitándose pero pueden estar por ejemplo si este mes sale un curso de capacitación te puede servir hasta el año siguiente antes de la fecha que te dieron la constancia entonces este lapso tienes para poder solicitar si tú tienes se te vence en abril y tomas un curso en el mes de enero o en el mes de noviembre te puede servir esa constancia porque estás dentro de la de la vigencia que se tiene ¿no? ¿sí? Sí, gracias Sí, buenas tardes soy médico Daniel Navarro en el centro de certificación médico también los centros de organismo de certificación promueven cursos de actualización esos servían antes también para presentar examen ahora creo que tienen que ser avalados por la federación te comento no es nada más que sea la federación puede ser otro centro universidad solamente los que tengan convenio vigente hasta ahorita la federación es el único que tiene el convenio vigente o sea no está cerrado nada más a la federación sino otros organismos que cumplan con Senacica y lo pueden dar sin problema nada más que ahorita a la fecha la federación es la única que ha cumplido con estas disposiciones Sí, porque por normativa los organismos de certificación necesitan dar capacitación a los mismos compañeros nomás a ver si estaba al lado para que nos sirva como para presentar examen Esa capacitación que te están solicitando por organismos de certificación es por una norma de calidad que ellos tienen la 065 la que ellos les exigen que debe a su personal o a las personas que están adscritas con ellos deben de tener una capacitación pero esa es capacitación del mismo organismo no es una capacitación oficial ¿no? Entonces eso sí ahí hay un poquito de malentendido porque organismos sí les dan por ejemplo movilización o unidades de verificación pero esa no es la capacitación que se requiere para estas autorizaciones ¿sí? Pero sí está en camino que nos pueda servir eso si está no sé si la federación avalara esas capacitaciones ¿cómo? perdón no sé si la federación podría avalar esas capacitaciones las capacitaciones nosotros nos pasan una carta descriptiva y esos temas que se tienen que dar en estas capacitaciones que están autorizadas por el Sena Sica son los puntos medulares que se tienen que dar no podemos avalar otra capacitación que no sabemos su material no sabemos sus temas la temática y que no y que no va dirigido como como Sena Sica nos está autorizado a futuro saber si eso nos puede avalar o buscar ya la quien estuviera para hacer para tomar el curso estaríamos estaríamos ahí al pendiente también y te comento si es de centros de certificación se tiene la autorización de médico detenido tercero especialista autorizado en movilización ¿no? Gracias ¿de qué? Doctor Rogelio si nos puedes apoyar con algunas preguntas Sí gracias Alfredo a ver vamos a ver por aquí en el chat tenemos preguntas aprovechando que está el doctor Abarca quisiera preguntar si tienen fecha para el próximo curso con fines de autorización yo quiero pensar que es para el área de la que estamos abordando el tema de industriales y comerciales ¿tendrías ahí la fecha? Sí doctor estamos ahorita ya está por enviarse en estos días la validación de un curso para que se dé en el mes de noviembre ¿no? ese sí para que fichamos con todos los tiempos ok esa sería entonces la respuesta para el compañero Julio Leal otra pregunta por aquí este es un comentario está interesante esta propuesta de que si está en activo el UMBRI ya tiene años en esta actividad llevando sus establecimientos en orden cumpliendo con sus informes se le dé un incentivo es parte de lo que estaríamos analizando en los trabajos del comité este tipo de situaciones sí claro Paloma Salazar ¿cómo proceder ante un establecimiento que hace caso omiso a la asesoría y capacitación que provee el MBRI en establecimientos industriales y comerciales? la doctora Ana Berta Iván alguno de los dos que nos pueda apoyar con esta bueno ahí normalmente nos retiramos pero depende la doctora Ofelia Flores en su momento nos decía dependiendo de los motivos o sea no es solo que no me paguen o que no estén haciendo caso dependiendo del riesgo si hay un acto de riesgo de contaminación estaríamos obligados a denunciarlo entonces eso nos decía mucho la doctora Ofelia bueno ¿y por qué dejaron la empresa y no la denunciaron? entonces hacer una denuncia conlleva tener evidencias acusar entonces es una formalidad en la que tendríamos que estar conscientes de que tampoco es fácil hacerlo pero si si la evidencia es muchísima de que estén manejando por ejemplo sustancias prohibidas creo que allí no hay mucho que pensar tendríamos que hacerlo Iván algo que quieras aportar complementando saber también por qué no hace el caso o sea a lo mejor una cuestión económica una cuestión ahí de que le solicitamos oye tienen aquí recubrimiento o sea sí lo debe tener pero a lo mejor no es tan necesario dependiendo del área también el costo y toda esa cuestión a lo mejor puede ser que no en este momento la verdad no me ha tocado alguna vez pero es así al contrario por las revisiones y todas esas sugerencias han mejorado algunas en sus procesos y obviamente van haciéndolo paulatinamente no el día para mañana dependiendo no sé qué tanto sea el problema que sea detectado como dice la doctora si es una cuestión de de comercialización y elaboración de productos prohibidos pues claro ahí si no no este pues ahí seremos con partícipes de la de algo que no se debe hacer ¿no? sí entonces ahí sí sería ver qué depende de la pedrada ¿no? vamos a hacer por eso aquí por eso aquí yo retomo parte de lo que ustedes comentaron durante el desarrollo de los temas por eso es importante dejar claro en el contrato de prestación de servicios ¿no? los alcances que van a tener las dos partes ¿no? de que si no me dejas prestar mis servicios de coadyuvancia me los bloqueas pues definitivamente no se está cumpliendo con los elementos que dictan que se dé esa comunión y es cuando tendrán que tomar la determinación continúan o no continúan y pues hacer también eso de de la obligación que se tiene de de dar esa notificación pues para que la dependencia se dé por enterada de la actuación de ustedes como MBRA y dependiendo de la información que se pueda vertir salvaguardando la parte que se comenta de la integridad y no ir más allá pues para que queden los antecedentes y no se se considere situaciones de omisión ¿no? pero insistimos aquí es muy importante la parte de inicial de cómo se establecen las condiciones de prestación de servicios pues para que ustedes tengan ese ese garante de que ustedes van a emitir recomendaciones como parte de la asesoría que ellos tendrán que atender porque pues para eso los buscan ¿no? para cumplir con la regulación y ustedes tendrán que llevar a cabo esas actividades de identificar las áreas de oportunidad recomendarles las acciones que deberán implementar y en ellos quedará llevarlas a cabo o no igual de Paloma Salazar debido a la atención continua que requieren los establecimientos se está considerando que la presencia del MBR hace obligatoria durante los horarios laborales del establecimiento ¿alguno de los dos que quiera abordar el punto? eso ya está establecido o sea no se no se sustituye eso ya está establecido el horario convenido la libertad que nos dio el reglamento que sería un derecho doctor sería es que es lo que yo convenga no con el establecimiento hay algunos que dicen yo para qué la quiero aquí doctora venga en tal fecha para que veamos hacemos el plan hacemos el seguimiento y también la quiero en tal otra fecha y se programa entonces la frecuencia de las reuniones o de las visitas se establece con tiempo y ese es uno de los derechos que nos da el reglamento entonces pero si ya acordamos esa fecha y no la cumplimos el mismo establecimiento no lo va a reclamar para empezar entonces ¿qué me conviene? el establecimiento me puede decir ¿saben qué? cambio la fecha tengo evidencia que la cambió ¿no? yo misma ¿sabe qué? ese día es mi examen cambiémosla pero todo eso va convenido con el establecimiento no lo veamos como una restricción tenemos libertad de manejar esos horarios pero el día que decimos que vamos a estar eso está establecido en reglamento no es de que lo incluyamos ¿no? así es y aquí nada más digo puntualizar lo único que sí y parte de lo que hemos estado hablando que quede documentado ¿no? porque así lo marca la regulación claro así es horarios y obviamente cualquier otro cambio igual se deja la evidencia cuál de las partes detona la modificación y en todo momento tendremos certidumbre de que los cambios que se dieron pues fueron debidamente acordados entre las partes no sé si también igual el sentido de la pregunta o la duda que están haciendo es por esta cuestión del COVID y la atención remota no sé también considerar ese punto ¿no? igual hay elementos todavía ¿no? por eso digo que mientras haya elementos que lo justifiquen y esté debidamente documentado no tiene por qué haber señalamiento contrario a ese tipo de situaciones la empresa se encuentra en la zona de Guerrero ahí sí doctor y adicional recuerden que las mismas visitas de verificación con unidades de inspección con unidades de inspección se hacen virtualmente nada quita que pudiéramos hacer una visita en un almacén y que nos muestren todo aquello programado bajo un sí lo acordado con la empresa se va a revisar esto 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 se puede hacer virtual o sea tenemos ventajas en ese sentido así es y de todo puede quedar la evidencia correspondiente para cualquier situación haciendo uso de las tecnologías ok continuando con Paloma dice ¿qué herramientas se están considerando en materia de autoridad para el MVRA dentro del establecimiento industrial o comercial para garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables? yo creo que ahí sí te pediríamos a ti doctor Rogelio bueno queriendo entender el planteamiento dice ¿qué herramientas se están considerando en materia de autoridad para el MVRA? bueno pues de entrada lo que hemos manejado siempre el MVRA no tiene una figura de autoridad como tal como lo hemos venido manejando y clarificando es un asesor que lo va a llevar de la mano hacia el cumplimiento de las disposiciones que le aplican de acuerdo a sus giros sus alcances entonces en este sentido este lo que sí es y somos muy empáticos y es documentar que ustedes están recomendando la atención de áreas de oportunidad de desviaciones que encuentren en estos análisis de situación de dejarlo documentado ante este vuelven ahí nuevamente no hay atención pues aquí es donde aplica presente lo que estamos comentando ahorita ¿no? dar parte a la secretaría sabes que este establecimiento es la segunda tercera ocasión que estoy encontrando lo mismo he recomendado su atención no estoy encontrando este eco te lo pongo ya a tu consideración y ya la dependencia determinará cómo actúa ¿ok? muchas gracias doctor ya quedó más claro ok María Díaz muchas gracias doctores felicidades de Laura Monroy Zenaida Vera gracias gracias y felicitaciones a los tres ponentes en particular a la doctora Santos esas son puras flores bienvenidas también lleva porra la doctora sí, 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 sí trae porra Nadia Romero hola buenas tardes felicitaciones mi pregunta es la FEDMVZ es la única entidad para impartir cursos de capacitación o alguna otra empresa privada en la capacitación de personal para MBR de laboratorios o unidad de medicadora aprobada por SADER bueno como se los comenté hasta la haciendo yo si quieres también Alfredo como ya se los comentó ahí el doctor Alfredo Abarca hoy día la federación es la única que cuenta con un convenio suscrito y que ya tiene validados sus contenidos tenemos otro ente pero estamos en proceso de validación de contenidos materiales pero hoy día es la única instancia que tenemos ya activa y en operación una vez que vayamos contando con otros entes pues igual serán poniendo a disposición de los interesados para que puedan ya en su momento pues tomar la determinación de con qué ente pueden tomar la prestación de servicios de capacitación pero hoy día es el único que tenemos activo Nadia Romero eso en referencia de presentar la constancia de capacitación para solicitar examen creo que es lo mismo sí pues ahorita es el único ente y ya por ahí retomando un poco la parte de los tiempos pues la sugerencia es que el curso lo puedan programar con suma anticipación considerando sus fechas de vencimiento a lo mejor tres o cuatro meses antes sería un tiempo adecuado por aquello de no tener tumas y que algo pudiera pasar ahí con con los tiempos que igual y esperemos no fuera necesitar casos allá fortuitos pero yo creo que tres o cuatro meses serían suficientes para que puedan programar su capacitación y les dé esa cobertura del tiempo por la vigencia que tiene el documento para los procesos de autorización la doctora Zenaida Vera se pregunta al doctor Rogelio Rodríguez saber si la parte oficial ha considerado fijar a dos años la vigencia de la constancia en el caso de que no sea la primera vez que se aplica el examen ya que normalmente los médicos solicitamos una nueva constancia uno o dos meses antes del vencimiento de la anterior y la vigencia se va acortando conforme al mes del que se aplicó el examen gracias y saludos Zenaida Vera tomamos en consideración el comentario doctora si ya es lo tenemos en análisis para ver si le podemos dar la continuidad con independencia de que se pueda presentar el trámite uno o dos meses antes estamos haciendo todo lo posible por acomodar ahí la parte operacional para poder con en determinado momento darles esa continuidad al día siguiente de que se da la fecha de conclusión lo tomamos ahí en consideración anónimos atende buena tarde además de la fed actualmente hay otro organismo que organiza imparta bueno ya está ya le respondimos de que no tenemos a la fecha otro ente Zenaida Vera sugerencia al manual para el doctor Iván gracias por el esquema referente a cuando una empresa solicita los servicios de un MBR sugiero que antes de establecer un convenio de trabajo con una empresa se visite en forma previa a ese establecimiento para evaluar el estatus normativo de este y con base a esto ajustar el convenio y el programa de actividades saludos Zenaida Vera un comentario que quieras hacer Iván está bien está bien se considerará creo que era un convenio en que no andarse de acuerdo primeramente para un primer acercamiento a lo que se refería porque posterior después ya de que visitas las instalaciones ya haces las cuestiones de los contratos ¿sí? es en ese punto pero creo que tendríamos que clarificar para que no se tome ok mal ¿sale? si hacemos la modificación correspondiente lo tomamos en consideración si fuera el caso Adriana Reyes yo tengo una duda con relación a las visitas de inspección por parte de las unidades de verificación para una comercializadora que también tiene giro de importadora pero no es titular de registros solo comercializa productos terminados su inspección es anual o bianual y para farmacia sería bianual ahí hasta donde lo que sé es que una importadora no puede importar productos de los que no es titular eso está en la norma 12 alguien me ayuda entonces existieron existieron algunos permisos de importador directo si cuentan con ese permiso no tendrían problema no sé si los está emitiendo la autoridad pero el producto terminado importado solo el titular lo puede importar creo que en la norma menciona algo de la 12 que que en caso de alimentos sí porque dice el único que puede importar es el dueño del registro del producto regulado en productos químicos farmacélicos y biológicos quedando omitiendo los alimenticios sí ahí es una falla de la norma actual y sí nos tocó en su momento un caso así lo único que se hizo fue a través de una carta de autorización por parte de o así que del titular de la regulación de esos productos para que un tercero podría importar no sé así como dice la doctora no sé si sigan haciéndolo de esa forma esa parte ok yo creo que si no tenemos clareado ahorita en este tomamos la inquietud de Adriana y la analizamos la analizamos al seno del comité y con ustedes también como MBR hacen activos o por situaciones que pudieran vivir y igual lo podemos reflejar en el manual claro que sí como comentábamos todas las observaciones o comentarios que se generen en esta sesión se analizarán y se tomarán en cuenta para ya sea sumarlos o para enriquecer cualquier punto que tenemos en el manual ok dando continuidad aquí a lo que tenemos en el chat Ana Silvia Lara según una comercializadora que importará pruebas tipo ELISA o SNAP no requiere de la carta de actividad no requiere porque esos kits son se consideran como productos terminados o sea dentro de los productos se regulan la carta de importadores para materias primas ya sea farmacéuticas o alimenticias entonces le aplicaría el registro o la exención si es que entra en la clasificación de exentos ya ya me ganó ok seguimos entonces con anónimo anónimos atendi cómo se puede formar parte del comité o cómo se puede estar más cerca para apoyar y dar sugerencias gracias si es muy importante comentarles que se puede hacer una solicitud a CONASA dirigida al comité 11 y en este les pedimos ah perdón perdón si tienes razón doctor disculpe es dirigida al presidente del CONASA donde quieren ingresar a algún comité este comité nos van a turnar el currículum y las evidencias del médico o la persona que quiera participar con nosotros junto con una carta de motivos porque quiere pertenecer al comité se analiza dentro del comité y se da una dictaminación para la junta directiva del CONASA donde si es favorable la participación se hace del conocimiento de la mesa directiva y se genera el oficio de participación de dicha persona también es cierto que si no son participantes de los comités pueden también mandar sus comentarios como les comentaba para que el comité también pueda tomar esas recomendaciones o esas observaciones y podamos también discutirlas dentro del comité si doctor que gracias alfredo si pues ya en resumen se hace esa solicitud el comité la recibirá vía este coordinación general del CONASA y el seno del mismo pues hace la el análisis la valoración y se determina por unanimidad la incorporación o no de las personas interesadas pero se queda abierta la puerta este para el correo que se va a compartir al final del coordinador en turno cualquier interesado que tenga algo que aportar que abonar a la temática pues bienvenida María Díaz dice y materias enfocadas a empresas sería bueno no es una pregunta como tal después tiene otra aportación hola muchas gracias por la excelente charla pregunta ¿cuánto dura la constancia de certificación? bueno aquí yo hago la aclaración no estamos hablando de una certificación estamos hablando de una autorización esta tiene una vigencia de dos años y si se refiriera igual a la constancia de capacitación pues reiteramos que esta tiene una vigencia de un año ok para Erika de Erika León la capacitación se debe de tomar cada vez que se vaya a vencer la constancia como médicos responsables entonces si en caso de que ya la vigencia no le vaya a dar para poder realizar el trámite si todavía está vigente la que tenga la última pues no no tendrá la necesidad claro María Díaz pregunta ¿los cursos duran un año o se hacen examen otra vez cada año? el examen con fines de autorización se realiza cada dos años la capacitación tiene una vigencia de un año ahí nada más para que igual la precisión que tome su previsión en cuanto a los tiempos si esté monitoreando el tema de su vigencia de la autorización José Antonio Padilla Muñoz la vigencia del curso de capacitación ¿por qué no es válido por el mismo periodo de la autorización? dos años eso lo estaríamos tomando para analizarlo y al seno del comité y si fuera necesario pues emitir alguna recomendación al respecto Anonymous nuevamente sería bueno en su manual las recomendaciones para la denuncia considerando también temas de seguridad eso también lo tomaríamos como una un elemento en la última revisión que le hagamos al contenido del manual para ver si si no lo tenemos contemplado pues igual valdría la pena desarrollar ahí este un poquito ahí lo que ya está en la ley que la ley ya da más o menos los elementos pero igual y tomar algo un poco de lo que mencionan con relación a la seguridad incluso hay un procedimiento perdón Rogelio hay un procedimiento publicado en el sitio de Senacica sobre denuncias ciudadanas denuncias creo que es a lo que se refiere sería como que revisarlo así bueno yo estoy de acuerdo que se pueda incluir igual en el manual podemos hacer un vínculo si es que el manual el procedimiento ya está claro podemos poner colocar un vínculo sí ok Juan Santiago Castro Coronado entonces si sería si sería válido realizar las visitas como MVRA virtuales ejemplo por videollamadas aquí precisamente la pandemia nos vino a traer un escenario de operación y haciendo uso de las tecnologías de la información que hoy ya tenemos a disponibilidad pues todas las herramientas son válidas como les comentaba la idea es dejar evidencia de ¿no? las videollamadas pues se pueden guardar las videoconferencias se pueden guardar se pueden generar registros revisé me lo mandaron aquí están siempre y cuando se generen las evidencias estas pueden ser pueden ser revisadas las herramientas las tecnologías de la información se pueden incorporar también igual insisto todo esto puede quedar puede formar parte de los contratos de prestación de servicios ¿no? actividades de manera presencial de manera virtual son condiciones que se deberían considero manejar en este contrato no sé si alguien quiera abonar algo más ahí en ese punto de las videollamadas virtuales sí ok está bien está bien Paloma Salazar muchas gracias por la charla muy completa María Cruz Chalico muchas felicidades María Díaz esas revisiones hacen falta en todo el país para los médicos que se dedican a pequeñas especies ya que por lo menos por acá hay siete MVZ alrededor de los cuales tres de los cuales tres son usurpación y no veo la hora en que se haga algo con eso doctor ahí yo quiero comentar algo aunque no es un área de nuestra competencia porque es el área de clínicas mientras no den aviso de funcionamiento es muy difícil que se distingan aquellos que son usurpadores o que todavía son estudiantes en fin es muy difícil entonces es una acción que tienen que hacer los propios colegas que se dedican a clínicas darse de alta en su aviso de funcionamiento es una invitación la reflexión para que lo lo consideren así ok también me gustaría agregar que la opción que se tiene para ese tipo de situaciones es presenta en la denuncia ciudadana que en ese caso recordemos que el SENACICA va a revisar a esos establecimientos en cuanto al uso de productos para uso consumo animal y la parte de la usurpación de la profesión es competencia de la Secretaría de Educación Pública pero repito se cuenta con lo de la denuncia ciudadana que incluso lo marca el reglamento puede ser a través de los mismos colegios y asociaciones de médicos veterinarios para que sea esa figura y no a título personal a lo mejor por parte de los médicos que teman alguna represalia pero si se puede actuar lo que si el SENACICA requiere de que se presenten las denuncias ciudadanas sí muchas gracias doctor doctor rogelio doctor enrique doctor iván ya estamos ahorita casi en tiempo de este de de sesiones ahorita de preguntas vamos a darle la palabra al doctor diodoro batalla uno de nuestros relatores ok nada más rapidito para quedaban ya nada más dos o tres preguntas igual las abordamos en la sesión de que vamos a tener para revisar los resultados de la mesa para que no los compañeros que las formularon a través del chat no crean que se van a quedar ahí las vamos a revisar el comité completo en pleno y de ahí estaríamos tomando las aportaciones que puedan ser válidas para poder ser consideradas en el manual ok si gracias doctor bueno tomamos para poder hacer conclusiones y recomendaciones tomamos una una con una recomendación pero esa recomendación no se la hacemos a la autoridad es una recomendación para nosotros para nuestra nos están recomendando que le apuremos con los con el manual verdad y estamos diciendo que pretendemos terminarlo este año entonces podemos poner nos quedan dos meses de este año y sin contar diciembre entonces podemos pensar en el primer trimestre del 23 poder tener el manual entonces pero para eso hemos también escuchado la importancia de podernos reunir en una en un evento con los médicos veterinarios responsables autorizados activos que tengan interés para que se incorporen directamente y ahí en antes de entregar el documento a la autoridad poder incorporar si procede sus comentarios y recomendaciones y que lo entreguemos como comité pero que participen en una reunión como miembros este invitados para esa para ese evento para ese evento y para eso le vamos a pedir a nuestro coordinador este Enrique si nos hace favor de poner su correo electrónico para que aquí los asistentes y los que estén en en Zoom tomen nota tomen nota y este le pidan que quieren participar en esta reunión verá que no sabemos si puede hacer también vía Zoom o solamente presencial porque Conasa se está cambiando a las instalaciones de San Jacinto y no sabemos si tengan ya esa esa oportunidad o no pero hacer la invitación para una reunión allá en San Jacinto lo haremos este eh antes de entregarlo a la autoridad ¿verdad? y entonces esa esa es una conclusión que tenemos terminar el manual y antes eh escucharles a ustedes ¿verdad? tenemos que ver si así como se está pensando en que pueda ligarse el manual con algo que ya está perfectamente definido también tomamos notas sobre la aclaración del conflicto de interés ¿verdad? hay una reglamentación muy extensa a lo mejor eh lo vemos en el comité lo discutimos y es conveniente también poner un link ¿verdad? para que nos nos remita a todo lo que hay sobre conflictos de intereses y atendemos eh esta esta recomendación que también es para nosotros ¿verdad? haríamos una una recomendación a la secretaría ¿verdad? en donde pedimos seguir contando con el apoyo del doctor eh Rogelio ¿verdad? porque esto nos da la garantía de que lo que estamos trabajando está siendo sancionado paralelamente por la autoridad ¿verdad? sabemos que que no depende de él ¿verdad? pero pero cuando menos tenemos sus comentarios como secretario del comité ¿verdad? y y enriquece ese manual que estamos trabajando y nos orienta para que lo entreguemos de la de la mejor manera posible ¿verdad? y por último algo que separamos un poquito ¿verdad? pero que también se platicó aquí y no me puedo tapar los oídos ni quedar callado ¿verdad? tenemos un grupo de de colegas médicos y médicas veterinarios eh eh autorizados o aprobados en las diferentes figuras ¿verdad? que y por eso digo fuera de ya nuestras recomendaciones y conclusiones que no son eh atendidos y escuchados por la federación ¿verdad? y no son parte de la federación aquí está nuestro tesorero queridas colegas les pido que platiquen con él y veamos para que sean incluidas dentro de la federación de colegios que hagan su solicitud la asociación existe y eso es fuera de aquí pero lo trataron ustedes aquí y yo no me puedo quedar callado bienvenidas y ojalá que la junta directiva tenga la oportunidad de recibir su documentación y que la asamblea decida que ingrese es todo muchas gracias muchas gracias doctor vamos a dar por finalizada pero no sin antes entregarle un reconocimiento a la doctora Ana Berta Santos Vargas por su participación valiosa participación en este en este comité y también al doctor Diodoro Batalla Campero como relator de mesa de trabajo de este comité así mismo les agradecemos su participación a ustedes doctores ahí en línea a todos los que se conectaron a todos los que participaron en este comité no sin antes mencionarles que es importante que vayamos a la sala D para la la clausura de las mesas de trabajo del CONASA y también agradecerle al al grupo de fans de la doctora Ana Berta que estuvo presente en este que nos dejaron todo y gracias por ustedes por participar muchas gracias doctor y gracias doctor y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos